muy buenas campeones bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy vamos a continuar la aventura estaba en un momento bastante interesante aunque a ver esta frase la puedes usar en cualquier momento porque siempre está interesante es así de sencillo verdad siempre está interesante el juego muy bien lo habíamos dejado justo cuando habíamos completado una misión de historia nuestra primera clase con animales conocimos a nuevos personajes y por supuesto a nuevas criaturas estaba la verdad bastante bien bastante bien me gustó interactuar con las criaturas criaturas subimos de nivel en el vídeo anterior casi al final y no invertimos el punto de talento que novedad verdad ahí tú subiendo de nivel y no invirtiendo el punto es lo que hay no es un rpg al uso donde desde el nivel 1 y vamos ganando puntos de habilidades entonces pues mi mente todavía estoy intentando procesar que al subir de nivel me dan un punto de habilidad muy bien vamos a invertirlo en confringo que es un hechizo que solemos usar bastante 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 mente no con asiduidad y parece interesante no porque consigues herir a más enemigos después de haberle dado a uno de ellos no vale lo siguiente que vamos a hacer tengo aquí preparada la misión vale vendría siendo no es una misión secundaria simplemente es aprender el hechizo wingardium leviosa que no es leviosa es leviosa no nos equivoquemos tenemos que ir a la clase de herbología durante el día es de día así que no hay problema siempre he dicho que viajar perfecto muy bien empezamos el vídeo aprendiendo un nuevo hechizo muy buenas honorio bienvenido no todavía no todavía no tenemos ningún hechizo de esos aunque no creo que tardemos mucho en aprenderlos la verdad no lo voy a usar yo soy buena gente hasta los juegos y buena gente no sé me cuesta ser un capullo es lo que hay a ver teacher teacher por favor enséñame a levantar las cosas he finalizado mis tareas profesora bueno es saberlo a la profesora weasley también le alegrará le informaré de lo bien que te estás desenvolviendo no quiero saber nada de la weasley esta la profesora hecat dijo que le había enseñado levioso así que pasaremos a un encantamiento levitatorio más avanzado el lechizo wingardium leviosa requiere de concentración y un grácil y sutil movimiento de varita veamos qué tal se le da vale venga va muy buenas cristian cesar bienvenidos como si fuera un puñado de tármica el juego hasta ahora es una maravilla una maravilla cristian llevamos 13 horas jugadas aproximadamente y si te gusta el mundo de harry potter obviamente si no es más complicado no pero si te gusta sublime el encantamiento levitatorio wingardium leviosa es capaz de elevar y mover objetos controla la posición del objeto con tus movimientos y utiliza para irlo para abajo izquierda y derecha para ajustar la distancia y la rotación coño pues sí que más avanzado bien hecho si quiere puede practicar wingardium leviosa en el invernadero he preparado un par de cajas en la siguiente sala sí sí un par de cajas yo sé con qué usarlo a ver benito júnior wingardium leviosa muchas gracias cesar por por pasarte por aquí por el like aunque no puedas ver ahora el vídeo se agradece mucho no sé si puedes usarlo en hogwarts la verdad honorio no no lo sé sería un poco raro sería un poco raro en plan meterte la escuela y ponerte ahí no no es el gta no va a venir la policía yo me imagino que se usará contra contra enemigos no 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 te castigan por faltar a clase porque vas a clase cuando tú quieres es una misión y ya está las tienes que hacer las misiones así que tienes que ir bueno esto wingardium espérate este es el hechizo que aprendimos también casi al final del vídeo anterior que me lo equipe aquí no sí vale muy bien wingardium leviosa viene siendo a ver nos lo ponemos por aquí vale aquí porque es un hechizo de utilidad no es para usar en combate como por ejemplo levioso levioso sí es para usar en combate vale bueno vamos a probar nos ponemos estas ranuras wingardium levioso ojo ojo mola mola oh tío me puedo tirar esto encima y que me mate ya eh y a tomar por culo la vida no 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 puedo no puedo ponérmelo encima de mi cabeza puedo levantarlo a ver ahora jaja vale no no te puedes no 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 puedes no puedes no puedes no puedes te rebota tienes una cabeza dura vale muy bien esto ahora vamos a hacer la misión secundaria que habíamos dicho o sea habíamos dicho hacer principal secundaria principal secundaria principal secundaria no vale pues como esto no era una secundaria simplemente era aprender un hechizo ahora sí que vamos a hacer esta misión secundaria el cuento de roland oax adelaida oax parece preocupada por alguien debería hablar con ella esta misión nos la dieron creo que justamente al final del vídeo anterior así que no tenemos ni idea ni idea de qué coño va vale nos vamos al patio de transformaciones y mientras carga el juego aprovechad para darle like al vídeo no porque seguro que os está gustando lo llevamos poco tiempo pero a ver es que esto es hogwarts es hogwarts o sea a todo el mundo le gusta hogwarts bueno todo el mundo que está aquí no digo yo vamos nadie va a entrar a decir vaya mierda de juego a no sí sí hay gente que hace eso hay gente que está mal de la cabeza y es eso o sea que te pueden gustar hasta ahí bien hay bien pero entrar en un vídeo decir eso y sobre todo en una tercera parte pues como que adelaide oax verdad recibí tu lechuza si soy adelaide oax o cielos verás mi tío roland es un comerciante de metales bastante conocido entre los duendes vale mente me envía lechuzas todas las semanas cuando está de viaje y ahora no te la mando lechuza mencionó los negocios de esos duendes radicales los seguidores de run rock no he vuelto a saber de él estoy preocupada si a eso le sumas el ataque troll en host me y los rumores de que los duendes estuvieron implicados me temo lo peor debería preocuparme por mi tío o le estoy dando demasiadas vueltas es normal que te preocupes normal es lógico creo que tienes motivos para preocuparte adelaide tu tío podría tener problemas la profesora weasley es mucho menos comprensiva que tú en cuanto me hables de weasley me prohibió salir del terreno está convencida de que puede arreglársela solo pero no podré concentrarme hasta que sepa que está bien yo podrías buscarlo por mí por lo que he oído te gusta la aventura casi tanto como al tío rowland me gusta la aventura en este juego lo investigaré por ti adelaide gracias lleva unos registros muy exhaustivos apunta todos sus negocios en un diario y hace mapas de hecho en su última lechuza me dibujo un mapa de su siguiente parada planeaba acampar al norte de aquí de verdad que espero que descubras dónde está muchas gracias de nuevo por tu ayuda van a servirla mi lady vale está un poquito lejos no que no no me importa vale porque yo tengo viajes rápidos y aparte tengo esto escoba que al parecer pues mira no podemos quedar relativamente cerca voy a marcar el círculo de merlin este y nos transportamos aquí vale aquí ahora muy buenas a lotus bienvenido yo la verdad es que depende del juego norio normalmente no suelo hacer tantas secundarias como pasado el río como en este juego la verdad pero en este juego es que es que son una puta pasada o sea no es que sean las mejores misiones secundarias del mundo pero es que Hogwarts somos estudiantes somos joder mola vale mola soy feliz he vuelto a ser un niño después de tanto tiempo será una prueba de merlin muy buenas Rocky y Francisco bienvenidos pues buenas notas Rocky buenas notas la verdad buenas notas vale que tenemos que hacer aquí un wingardium leviosa o algo hay que hay que rotar hay que rotar hay que rotar creo creo que creo que hay que rotar vamos a ponernos esta wingardium leviosa a ver rota rota de gracia todo esto no me esto no me está rotando es que le estoy dando a rota pero no 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 me quiere rotar no no me no me rota eh o sea lo puedo levantar y todo eso levantar y tal si creo que pone algo en medio a ver voy a usar rebelio atentos a cosas azules allí y allí vale hay tres hay tres hay tres pero coño algo hay que hacerle a esto ¿no? es que así no gira cojones eh reparo no obviamente reparo no hay nada que reparar o sea esto es que esto a ver repulso repulso no que no coño es que esto no es tampoco levioso mi axio loco es que aquí huele a huele huele a a lo que viene siendo wingardium leviosa pero es que no 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 sé la verdad no tengo ni idea no todavía no a lotus todavía no todavía no tenemos montura a ver me voy a cargar a esos tíos que están aquí también cerca de de lo que viene siendo este círculo de merlín pero antes de enfrentarme a ellos voy a mirar si practica el vuelo compra una poción de invisibilidad compra y usa una poción de invisibilidad compra y usa un trueno brebaje vale puedo usar un trueno brebaje si es que lo tengo que no lo creo recoge moco de troll lanza de pulso a un enemigo en plena levitación ojo vale vale podemos usar de pulso con ok no 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 espera 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 vamos a calmar no cojones que va dios mío vale puedo hacer esto me la equipo aquí y aquí me equipo esta vale ok puedo usar lo que viene siendo levioso y después de pulso para acá tu desgracia vamos a la tomar por el culo cuidado vale ok vale opalos por aquí es que soy bueno con la escoba honorio por eso no me choco a ver se aceptan ideas con las piedras vale si a alguien se le ocurre algo que me lo diga yo ahora mismo lo único que se me ocurre es esto que parece que si funciona solo que no me deja moverlos hacia los lados que es lo que yo pensaba que había que hacer lo único que me deja es levantarlo solo puedo levantarlo me está marcando el otro ¿por qué me marcan el otro? cae súper lento como si pudieras ponerle algo debajo pero claro no puedo ponerle nada debajo a ver me voy a acercar la verdad es que no no tengo ni idea creo que no sé es que no me deja moverlo tío si me dejara creo que va no no deja girar esto lo único que puedo hacer es subirlo no puedo pues nada lo tendremos que dejar aquí no podemos hacer esta prueba porque no tengo ni idea como se hace muy buenas Sebastián bienvenido me está hablando la señora esta ¿por qué hablan tan bajo ahora? no lo entiendo pensé en eso pensé en en intercambiarlo pero es que es que no puedo hacer nada solo puedo subir y bajar es que no puedo hacer más nada lo único que puedo hacer subir y bajar no puedo hacer más nada hostia cuidado enemigos esto esto mierda joder no tengo poción de invisibilidad me hubiera venido bien ahora cago en la leche bueno no pasa nada es lo que hay venga que nunca pasa tenemos aquí otro humano una polla pues no sabría decirte si más grande porque hay muchos Assassin's Creed ¿no Sebastián? pero sí que mejor la verdad que sí por lo menos si lo comparamos con los últimos 4 o 5 que han sacado tengo un agujero en el bolsillo yo creo que al final me paso los juegos y todavía no he podido mejorar ningún objeto me cago en la leche mierda es que este está de igual o sea no voy a poder pillarlos a todos así que vamos hostia mierda planchao vale esto sí que me viene bien a ver no quiero que se enfaden vale vale se supone que aquí es donde estamos ¿no? creo vamos es lo que yo entiendo muy buenas Marcos bienvenido estamos jugando la Xbox Series X Sebastián el diario del señor Ox vale uy espérate dinero vale como ya hicimos la prueba que queríamos la verdad no prefiero dejar esto como lo tenía antes me gusta más así ok vale debo entender que lo del mapa esto era por aquí y que había que seguir el camino hasta un determinado lugar vale a ver es que lo del mapa ui cierra esto a ver el mapita el mapita donde podíamos ver el mapita vendría siendo este no no estas son las jodias misiones aquí no se puede ver el mapa desde aquí no se puede ver el mapa a ver donde se veían los mapas joder si yo a ver yo me acuerdo que hay un sitio para ver los mapas el problema es que no me acuerdo donde es ese sitio ese es el problema aquí no es que yo juraría que estaba en una pestañita en el correo no debería en misiones vimos que no en desafíos desafíos no mira puedo coger esto vale colecciones inventario inventario aquí este es el diario no es el mapa vale a ver el mapa a lo mejor es este de aquí ahora sí ahora sí no es que sea yo precisamente el mejor explorador y teniendo en cuenta que no conozco el terreno pues todavía cuesta un poquito más ¿no? yo es que doy por hecho de que esto es donde estábamos que no no sé si es si o si hay montañitas vale sacad una foto mental de ese sitio a ver si porque aquí justo delante también tenemos esto pero no no creo que sea esto ¿no? vale vamos a intentar echar un vistacillo desde arriba debemos entender que si salimos de por aquí vale el único camino que tenemos pues vendría siendo este ¿no? o sea ir por aquí el árbol torcido pero seguimos recto se supone que esto es recto ¿no? de todas formas ya sabemos que por ahí vamos bien seguimos recto porque yo el árbol torcido no lo veo no sé cuál es a ver unas ruinas por aquí son esas ¿no? di algo venito aquí vale sí vale hemos llegado hemos llegado a las ruinas que vendrían siendo estas ok ahí hay enemigos que no sé si es que tenemos que ir ahí es lo que a lo mejor el juego nos intenta decir no lo sé a ver a ver para mirar para mirar y estar un poquito más seguros sí sí en frente sí sí yo creo que sí seguimos por el camino vamos bien seguimos por aquí tenemos polvos fluo eso es bueno supongo entra en el puesto avanzada en el puesto de avanzada en el puesto de avanzada de los duendes vale como extra podemos atacar a un guardia con desmayus lanza un enemigo contra un objeto destruible con depulso lanza un enemigo contra otro con depulso estas cosillas dan un poquillo igual ¿te asusta luchar? joder camina un poco más cabrón no puedo pasar por aquí vale me imagino que si lanzo a los duendes contra esto me imagino que que les hará pupa supongo que el juego surfiera eso joder con la misión secundaria no no es corta ni fácil ni nada lo que necesito bueno tengo que equiparme cosillas cosillas que hemos ido encontrando y que son mejores ¿qué cojones? ¿por qué vino corriendo? vale esto ¿dónde está el cofre? rebelio rebelio vale este es el cofre vale tenemos que seguir avanzando por aquí vale ¿puedo coger eso con un Wingardium Leviosa creo que ahí me vale ¿no? si no hubiéramos si no hubiéramos sabido Wingardium Leviosa pues no hubiéramos podido subir por aquí ya este me lo cargo porque puedo vamos que no no por otra cosa mi espacio está lleno no me jodas tío no sabía que estaba tan mal miércoles miércoles no puede ser no puede ser encima que soy pobre y necesito vender cosas mierda tío tengo que ir a vender 24 tío no puede ser y no tengo mierda para para borrar no tengo caca no venito no no te pongas no te pongas eso a ver cómo me queda esto este no curioso este también creo que es nuevo ¿no? vale seguimos buscando alternativas 34 increíble no le pega pero no pasa nada esto tiene solución le ponemos este listo le queda muy bien esa madre mía es como como la típica persona que que se compra todo el uniforme de un equipo de fútbol que si la camiseta que si el pantalón a juego chaqueta y va todo del equipo todo todo Benito es igual todo de Gryffindor vale esto no me lo puedo poner porque no tengo nivel pero es peor peor que lo que ya tengo no sé qué objeto es este qué tipo de rareza tiene si lo supiera pues a lo mejor me interesaría en plan pues no sé quitar algún objeto verde qué mal rollo da esto este es el punto del mapa debería permanecer alerta madre mía madre mía ni se han enterado que estoy aquí rebelio rebelio hay algo arriba porque este es el punto del mapa pero pero a lo mejor se refiere más abajo no tan arriba a Day el explorador se ha pasado ha explorado demasiado mejor pasarse que quedarse corto ¿no? muy buena soul bienvenido ayer hicimos de todo soul en todos los vídeos estamos mezclando un poquito de cada no gilipollas que el ruido no fue por ese lado me cago en hola jódete hola hola no míralo funcionó bien era lo que yo quería ya está solo quería comprobar eso ya soy feliz la puta es que no puedo coger nada que sitio más triste nos vemos soul un placer hombre ya nos veremos dentro de un rato supongo ¿no? pues entramos en las ruinas ¿no? joder tío yo con el inventario lleno me cago en la marsala nos podía haber tocado una misión secundaria corta y fácil ahora estoy jodido porque claro necesito dinero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿para qué patrullo? es un castigo para nosotros tener aquí a este miserable humano al Wingardium ay perdón estoy obsesionado con el Wingardium leviosa dios mío ahí está ahí está vamos 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 lo pillamos lo pillamos vale creo que hay que ir por aquí no joder son dos me cago en la leche no pasa nada porque bueno atacamos atacamos me salió bien tío que crack el Benito es un fiera ni se han enterado otro cofre no me está doliendo muchísimo es como si me escupieran en la cara ostras aquí hay un montón de gente tenemos que pelear sí o sí contra esta gente al parecer gilipuertas mira para que el lado ¿hay alguien ahí? hola ahora miras pues me he conseguido colar aquí madre mía madre mía este hombre este hombre es un fenómeno es un fenómeno muy buenas Ander bienvenido vale tenemos ¿el tío de Adelaide estará ahí abajo? vale a ver aquí el problema a lo mejor ves este hombre ya me está mirando feo juraría que ¿hay alguien ahí? príficos totales hola señor Ox puerta de caldera ok bueno pues nos la marcan porque yo ni idea la verdad madre mía que fenómeno chaval a lo mejor es donde estaban todos los enemigos aquellos que esquivé sí podría ser no a lo mejor a lo mejor es ahí sí es ahí espérate joder hijo de fruta mira que tiene buena vista el chaval a tomar por el saco una puerta ova no ven aquí ven aquí cobrindo nervioso es pelear accio cobrindo wow es pelear accio vaya quiero atar la otra nervioso ninguna oh mierda vamos no está mal no está mal dinerito dinerito que es poco pero bueno algo es algo vale es aquí pero tenemos que hacer algo aquí o ok rebelio esta puerta debe necesitar energía para algo supongo que seguimos las tuberías ¿no? vale por aquí ¿no? en serio por aquí ¿no? vale a ver por el otro lado vamos a dar toda la vuelta muy buenas Neko bienvenido aquí aquí ahora sí un bonito despertar Neko ¿no? ostras sospechar de mi primero ostras ah de una forma u otra obtendremos lo que nos vale un nuevo tipo de duende un nuevo tipo de enemigo ah mierda humo shiroe no me deis más cofres que no puedo ah bueno ese sí lo puedo coger ¿tengo en serio no puedo llevar más pociones? vaya eso sí que no me lo esperaba mola mola vale hay un tío vale Pergit que es el nuevo duende es de nivel 22 está en rojo así que cuidadito muy buena Luis bienvenido perfecto disfruta del viaje de vuelta a ver si cuando regreses pues ya puedes jugar tú también ¿no? pues señores aquí esto a lo mejor si tenemos suerte nada no creo que se pueda no creo que me pueda tirar por aquí para hacer la triquiñuela aquí es a pelo así que quito esto y vamos a dar caña mal por culo hostia cojones cago en la leche que coño vale el Pergit este ya está muerto no Dios la hostia cuánta gente tú que se me aparecen aquí eh wow joder joder Dios como mola el ataque una pasada wow cuidado cuidado uh joder doble premio coño bien espérate que queda otro increíble increíble le hago el expiliermus le quito el arma y uso su propia arma para reventarle la cabeza increíble Dios mío qué pena no haber venido aquí con el inventario vacío lo hubiéramos llenado de cosas a ver varita varita es esta debe de ser la varita del señor ox quizá ya pueda liberarse él solo bueno como están todos muertos pues puedo ir tranquilo muy buenas felipe bienvenido oh eh pedazo de misión secundaria me cago en la leche ya tiene más argumento que cualquier misión secundaria del force pokken prefiero pensar lo segundo no te preocupes no necesito más bueno necesito un inventario más grande pero eso no me lo puedes dar tú me alegra haberlo ayudado señor ox adelaide lo tiene en un pedestal y yo a ella se ha convertido en toda una experta en mis usos comerciales siempre analizando en detalle a mis lechuzas ojalá no hubiera recurrido a comerciar con esos desalmados una lección que espero no olvidar recuperar la varita es como reencontrarse con un viejo amigo tengo que regresar a casa e informar a adelaide de que estoy sano y salvo tú estarás bien estaré bien señor ox vuelva con adelaide le aseguro que ella está más preocupada que usted estoy impaciente por ver a mi querida sobrina y luego pienso viajar lejos de aquí para mi siguiente ronda comercial gracias que la vida te recompense con justicia por tus actos que vaya bien muy bien misión completada no subimos de nivel fíjate no subimos pero estuvimos a punto vale muy bien pues entonces lo que vamos a hacer ahora es tengo que salir de aquí primero antes de de poder irme así que vamos a buscar la salida es que no recuerdo si maté a todos o si pasé por alguna zona en plan de tranqui vale ahora en teoría si debería dejarnos teletransportarnos no el juego todavía no está para el play 4 el juego para las consolas viejas saldrá en abril ahora salió para las consolas nuevas y pc vale vamos a hostmate vamos a aquí mismo la verdad da igual simplemente vamos a vender bueno sí vamos a vender vamos a vender pero necesitamos comprar unas pociones así que vamos a echar un vistacillo también por las pociones para comprar la de invisibilidad y y la otra de nombre raro y así poder empezar a avanzar en en la misión de del hechizo vale de aprender un hechizo nuevo gracias de nuevo por llevar esas pociones a la señora lawan sí 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 si no te preocupes ha sido un placer vale vale mucho tiempo y trabajo vale a ver vamos a vender todo dios mío cómo mejoramos las cosas que no no entiendo el por qué no nos han dicho cómo no nos han dicho en qué lugar todo el dinero que hubiéramos obtenido con esta misión secundaria una pena la verdad una pena no no Neko ahora mismo no me acuerdo del título pero no me suena un manga de magos la verdad como mucho Fairy Tail creo no sé si dijiste Fairy Tail no estoy seguro tenemos que comprar la de invisibilidad y la del nombre raro Truenobrevaj esta muy bien pues ya tenemos datos hasta luego yo no espero verte desgraciado que cada vez que vengo pierdo más dinero de lo que gano vale muy bien nos vamos a misiones marcamos una principal que ya va tocando quiero hacer esta me hace ilusión conocer a Anne vale me equivoqué de botón pero solucionamos aquí aquí ahora yo la me he estado mal por el culo eh bueno no pasa nada nosotros tenemos un viaje rápido por aquí es el más cercano que tenemos así que durante pues el viajecito vamos a explorar zonas que no habíamos visto y de paso conseguir algunos polvos flu las mejoras se hacen en la sala de los menesteres la verdad es que me lo me lo imaginaba si se identifica en la sala de los menesteres me imaginaba que que estaba la posibilidad de que fuera ahí aunque todavía no tenemos la máquina creo necesaria o si bueno por lo menos solo hemos puesto dos la de pociones y la de herbología y de momento nada pero de todas formas muchas gracias por confirmármelo luz porque obviamente no lo sabía simplemente era una teoría mía un pensamiento que circulaba por ahí en mi mente por aquí no hay por vale voy a marcar cuál es la siguiente debo comprarlo vale ok hay que comprarla vale ya ya creo que sé en qué tienda hay que comprarla la primera tienda que está en hostmeat bueno bueno creo que era ahí misterioso y un tanto inquietante ¿qué hago? vale tenemos ya las catacumbas y ya lo siguiente es llegar aquí me voy a cargar esto vamos no 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 me suena Neko no me suena parece un rinconcito acogedor pues hemos llegado tenemos que esperar supongo ¿no? a que se haga de día has llegado has llegado tú yo te llevo esperando toda la noche aquí ¿disfrutando del paisaje? vigilando un poco nada más Felcroft ya no es lo que era nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio el castillo de Rookwood mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne puede que con una varita además oí a un duende referirse a los magos como portavaritas ¿se les prohíbe a los duendes tenerlas? exactamente por eso estoy buscando respuestas si voy a curarla necesito saber qué fue lo que pasó Anne siempre fue la más traviesa de los tres lo que ya es decir conociéndonos a Ominis y a mí espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco igual me devuelve a la Anne que conocí venga vamos a casa de mi tío ojo eh por aquí Feldcroft estaba antes más animado con los partidarios de Runrock merodeando por aquí la gente permanece oculta aquí es mi hermana debería estar dentro vale pues entremos muy buenas Christopher bienvenido pues muy bien Christopher muy 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 bien ajá Sebastián ¿dónde? eso es lo que creo que es ya lo hemos hablado chicas los higos secos no deshacen maldiciones no es posible cuanto antes aceptes la realidad mejor nos faltan cosas por probar no hay cura ¿por qué no lo aceptas? nunca nunca lo aceptaré mira lo que has hecho Anne lo siento vete vaya ostras siento que hayas visto eso si no te importa necesito estar a solas un poco pobre Sebastián no era la visita que esperaba bueno pues parece que tengo que hablar con el tío y con la hermana de los nervios pero hombre solo lo intenta disculpe señor Salou ah sí Sebastián es tu amigo te pido perdón por mi sobrino no sabe cuándo parar cree que puede ayudar a Anne pero no hay forma de curarla es bonito tener fe hasta el último momento al fin y al cabo en la magia no está todo dicho todavía hay mucho que aprender puede ser que aún no haya descubierto el remedio hablas como Sebastián también crees que sabes más que los sanadores de San Mungo quizá los sanadores no lo sepan todo señor Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana si hay un remedio él lo encontrará tu fe en Sebastián no servirá de nada Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones darle esperanza es cruel solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock con el debido respeto señor la esperanza podría mantener el ánimo de Anne quizá lo digas para bien pero sé que es lo mejor para Anne y para Sebastián son iguales que mi testarudo hermano Sebastián el que más si de verdad quieres ayudar tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere no sabe el daño que puede causar si no se detiene no estoy de acuerdo con usted señor recuerdes lo que he dicho buen día si recordaré que no tienes fe no tienes esperanza hay que luchar hasta el final coño más por una persona que quieres no si no la quieres pues mira no pero si la quieres de verdad pues hasta el último momento hasta donde haya que llegar hasta el infinito y más allá sabes bueno esa es mi opinión no lo has hecho de verdad y estoy bien el dolor de la maldición se produce por brotes y de repente no es culpa de nadie encantada de conocerte por cierto acabas de entrar en quinto año ¿no? Sebastián me habló de ti sí Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras la querida profesora Hecat es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo eso es verdad he hecho de menos Hogwarts pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa esto ya no es el refugio acogedor que solía ser Sebastián dijo que tu tío fue auror pero que se opuso a ir tras los seguidores de Runrock la verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo el tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo tienen buena intención lo sé pero mi tío tiene razón esta maldición no se puede deshacer lo presiento Sebastián no puede aliviar mi dolor quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo que no coño se ha metido muchas ideas malas en la cabeza seguro que podemos encontrar el remedio en la magia nunca está todo dicho me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano empiezo a estar cansada debería descansar gracias por pasarte por aquí tiene la voz muy madura ¿no? para debería ver cómo le va a Sebastián para parecer una chiquilla tiene una voz muy adulta ¿por qué no me hace caso? es mi hermana ¿cómo estás Sebastián? has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar te pido disculpas por mi tío reconozco que no esperaba que se enfadara así siempre está enfadado desde que murieron mis padres empeoró cuando hirieron a Anne de algún modo parece culparme de ello no deja de decirme que soy igual que mi padre como si fuera un insulto soy yo quien intenta ayudarla él ha desistido simplemente tanto Anne como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella me niego a creer eso el dolor de Anne no es solo físico la ha cambiado por completo echo de menos a mi hermana y voy a recuperarla ven conmigo tengo que enseñarte donde paso tatakae sebastián tatakae no deberíamos infravalorarlos espérate un segundo rebelio espérate no te alejes de mi cabrón espérate subimos de nivel subimos de nivel nivel 20 bueno puse una encuesta en el chat para que votéis y que me digáis que creéis se salvará la hermana o no se salvará es donde maldijeron a Anne por aquí a lo mejor encontramos vestigios de magia antigua tenemos un don quizás podamos aprovecharlo encontrar una cura encontrar una pista ojo acabemos con esta plaga wow what the wait wait has cometido tu último error ¿error? como osas amenazarme a mí al gran canario wow cuidado allí y por allí cuidado 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 oh 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 Dios, adiós, muy buenas Wow, la leche Cuidado Me cago en... Pero si la acabo de lanzar Vamos, muy bien, muy buenas Juan, Daserk, bienvenidos Oye, pues hay... Hay muchos duendes extremistas Muy cerca del pueblo Muy cerca Aquí ocurrió todo Esos seguidores han tenido lo que se merecen Estoy de acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo durante la noche Cuando miramos afuera Vimos unas llamas procedentes de esta finca Han echó a correr hacia el fuego Antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla Le preocupaba que hubiera heridos Se topó con una horda de duendes Que intentaba extinguir las llamas Desesperadamente De repente Surgió una voz gélida de algún punto del humo A un niño se le ve, pero no se le oye Y se produjo una explosión cegadora Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo Parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí Que intentaban ocultar Eso digo yo, en efecto Quizás sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo Pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quien quiera que maldijo a Ann Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño Así podría dar con una cura Tal vez sí Los seguidores están en todas partes Pero parece que pasan mucho tiempo aquí Y es probable que oculten algo Y en el castillo de Rookwood ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Cuenta conmigo Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto Tienen centros para todo Efectivamente, Juan Es eso Empiezas del 0 al 9 Y ya con eso pues Se suma y se resta Yo al principio pensé que era eso Pero me imagino que sumé mal O no empecé No, sí, sí Yo pensaba que era eso Tuve que sumar mal al principio La verdad ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts Hace siglos Pero no he oído nada más Interesante ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ajá He oído que por todas partes Se ven excavaciones como estas de los duendes Es un misterio que el ministerio no haga nada Los seguidores de Rook siempre van armados Y están listos para luchar Quizá valga la pena echar un vistazo a la casa Hombre Teniendo en cuenta que es relativamente fácil abrir las puertas Pues bueno No está mal, supongo Es como un pequeño minijuego De un minutito De 30 segundillos ¡Rebelio! Aquí sí hay más cosas Este pozo me resulta familiar ¡Sebastián! He visto esto antes Espérate Esto es Esto es lo del Sí, sí, sí Esto es Esto es Esto es Es aquí Es aquí A ver, no sé si por decir Es aquí Es esto Me habéis entendido No sé si os acordáis Del recuerdo que vimos en el pensadero Creo que fue de los primeros que vimos Sí Con los cuatro magos Aquellos Y la niña Isidora Creo que se llamaba Isidora o algo así Que no llovía No había gente aquí No había árboles No había nada Y los magos crearon todo Sebastián Por aquí ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser Pero a mí esto me parece intencionado Homoshiroi Sebastián Esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts Hace cientos de años ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día Con un recuerdo en el que aparecía esta casa Había una niña y sequía Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos La niña acabó siendo profesora en Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac Era una de los guardianes ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido Sé que hay mucha información que asimilar Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo Y no No es como el Quidditch Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento Está relacionado con la cámara de Gringotts A ver si lo he entendido bien Runrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts A donde llegaste por medio de un traslador Ves rastros de una magia antigua que crees que Runrock intenta controlar ¿Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts Que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch Si no te conociera creería que estás de broma Si lo piensas puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Ann y yo sobre los guardianes Mira esto Alguien ha apilado aquí esto por aquí ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguarlo Perdón Quería hacer reparo ¿No es reparo? Ah, pensaba que brillaba para repararlo, pero no Perdón Puede que aquí haya algo que merezca la pena ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande Entrada del diario de Isidora, 2 de 7 Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora 1 de 7 Una entrada del diario de Isidora Debería guardar esto Yo os la dejo ahí en pantalla Para que le deis al pause si os interesa leerla ¡Rebelio! ¡Rebelio! Pues ni rebelio ni rebelia ¡Lumos! Pues aquí no podemos avanzar más Pero el juego te dice Explora el sótano O sea que debería haber algo más Pero no se revela nada Ni me sale Nada resaltado Como para repararlo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me sale, hombre! Porque tuve que apuntar, cabrones ¡Lumos! No te lo vas a creer Puedo ver la bóveda ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa ¡Sugoy! Muy buenas, Jonathan En PC En Steam Sale a las 7 de la tarde En Península Sé que suena raro Pero... Si te soy sincero Ya nada que me digas me suena raro Me alegro Puedo ver la bóveda A través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Te escucho Creo que tiene que ver con mi habilidad Para ver rastros de magia antigua Pero... Si dijiste que no la entendías Y que no sabías cómo usarla Es cierto Y todavía no sé bien Qué significa todo esto Lo que sí sé Es que esta habilidad Me permite viajar Por esas ventanas que veo Espera ¿Podemos ir a la bóveda Directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado Sí Pero será mejor Que no se lo digamos A nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Entendido Muy bien Pasadizo mágico Antiguo Secreto E invisible Allá vamos Estoy por contener El aliento Nos vamos a la bóveda De nuevo Solo que esta vez Entraremos desde otro Lugar Los diálogos Sí Creo que sí Se pueden saltar Creo que si pulsas un botón Abajo Por aquí debajo Te sale en plan Mantén para omitir Como yo nunca lo he hecho No estoy seguro Pero una vez Si ¿Ves? Mira Si le das Si le das un clic Por lo menos Yo que tengo un mando ¿Vale? En tu caso será Un Clicar alguna tecla Y te saldrá por ahí Mantener alguna tecla A no ser que juegues con mando En el PC Entonces pues es lo mismo Pulsas un botón Y ahí debajo te saldrá Mantén No sé cuál Y omitir Por lo menos cinemática Por lo menos la cinemática Los diálogos normales Hasta ahí no llego A ver Obviamente con esto No tenemos ni idea Necesitamos más trozos ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico He visto símbolos similares Utilizados por los guardianes He estado pensando Hace muchos años Un guardián vivió en esa casa Y Rambrock y sus seguidores Estuvieron buscando allí Has dicho que los duendes Tienen alguna clase De esa magia antigua ¿Crees que Anne Está maldita con magia antigua? No lo puedo saber Pero no lo creo No he visto rastro de ella Cerca de tu hermana Bien Pero eso no significa Que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas Que no sabemos Cierto Quizás este tríptico Nos guíe a alguna respuesta Pues tendremos que descubrir Qué significa todo esto Pero ahora debo ver a Ominis No te preocupes No le diré nada ¿Te he dicho que Por lo visto Salazar Slytherin Tenía un escriptor Y un secreto Aquí en Hogwarts? Pues no Creo que vale la pena Investigarlo ¿Alguna idea De dónde puede estar Dentro del castillo? Ni idea Ominis lo acaba de descubrir Te contaré lo que averigüé No sabía que nuestra visita Para ver a Anne Acabaría así Estoy hecho un lío Pero me alegro De que me hayas contado Todo lo que hiciste Estaré en contacto Adiós Vale Un escriptorium ¿Qué coño es eso? Julio No tengo ni idea Pues las horas de juego Depende un poco De cómo Cómo quieras jugar tú La verdad Yo estoy haciendo Misiones secundarias Algunas O sea Algunas secundarias Principales Secundarias Principales Y llevamos 14 horas En total Jugadas Aproximadamente La varita Que Que tengo La varita Que tengo A ver Pues vendría siendo esta Esta varita Con este mango Clásico gris Concha gris Tilo plateado Pluma de fénix Algo dúctil Y 29 centímetros Y cuarto ¿Vale? Es lo que pone aquí ¿Vale? Que lo tapa mi cámara Es lo que te Lo que te leí El tipo de madera De núcleo Y la flexibilidad Y la longitud De la varita Vale Yo siempre juego Normal Jonathan No No necesito Que Un juego Me estrese Ya Con la vida Ya tenemos suficiente Que nos estresa No necesitamos Que el juego También nos dé Por el culo Que al fin y al cabo Venimos aquí A disfrutar No No agobiarnos Pero bueno Ya depende de cada uno Obviamente Vale A ver Hemos completado La misión principal Y yo Lo que quería ver Era los desafíos Irnos aquí A misiones Conseguir esto Y Adentrarnos En la etapa Final del juego Coño 14 Me cago La madre Que me parió Esto no me lo esperaba Pensaba que íbamos a pasar A 10 O a 12 Como mucho Pero 14 Vale Pues nos faltan 14 misiones principales Para completar la aventura Que no son pocas Obviamente Hemos hecho aquí 2 4 Hemos hecho 6 Que ya con esto Serían 12 Y Si no 12 Si 12 Y con esta Que serían 8 Pues serían 20 Hemos hecho 20 misiones Principales De historia Nos faltarían 14 Not bad Aparte también hemos hecho Montones de misiones Secundarias No nos hemos quedado Cortos Hemos hecho 3 6 19 En total Bueno si sumamos esta 2 21 21 Misiones secundarias Y 6 tareas 6 tareas Hemos hecho Wow Wow La verdad Wow Es verdad que la varita Te la puedes personalizar A tu gusto Eso si Puedes ponerle lo que tu quieras Pero como solo es estética No varía nada Si es más larga Menos larga El tipo de madera Todo es igual Solo es estética Vale A ver Vale Quiero hacer Quiero hacer Quiero hacer Esta Vale Esto lo voy a considerar Como misión secundaria La verdad Porque Tenemos que hacer Locuras Pero 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 A ver Donde Vale Es por ahí Ok Y tenemos Aquí un viaje rápido Cercano Vale Muy bien Tenemos un punto De habilidad ¿No? Creo que tenemos Un punto de habilidad Para invertir ¿No? Si mira Aquí Talentito Nos vamos a hechizos Vamos a ver Si este no lo usamos De pulso Tampoco lo usamos mucho Este tampoco Lo usamos demasiado Nos vamos A principales Al acertar A los enemigos Aéreos Con lanzamientos Básicos El medidor De magia antigua Se llena más Venga va Este nos viene Muy bien Así tenemos La ulti antes Tenemos que ir a la sala De los menesteres Pero de verdad Es que me la raja Tanto ir ahí Mira que la sala De los menesteres Es como Wow Mola Mola Pero en el juego No tío En el juego No No Lo siento Me ha traumatizado Vale Muy bien Pues Busquemos los globos Que tenemos que romper Que no se si son Aquellos Ya los veo Vamos para allá Vale Esta zona Es muy amplia Wow Sube Sube No me deja subir más Vale Es muy 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 amplia Hay que estar Muy atento A los globos Pueden estar En cualquier sitio Rebelo Joder No veo Ningún globo Me cago en la leche Vamos a regresar Un poquito Por donde vinimos Ey Mira Premio Ahí tenemos otro Y Aquí tenemos otro Perfecto Muy bien Bueno ya que estamos aquí Intentamos hacer este desafío De Merlin ¿No? Ya sé que es esto Una prueba de Merlin Si La escoba se puede personalizar Da Da igual Cual compre Porque son todas iguales Simplemente es estética Y Vale Hay que buscar las bolas Rebelio Vale Puede que estén aquí Escondidas Y A medida que vayas avanzando Haciendo misiones secundarias Y tal Pues Consigues Lo que viene siendo Más tipos de 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 Escoba Estética Todo es estética Las mejoras Obviamente Para que sean más rápidas Pero que Que la estética Le puedes poner La que tú quieras Dentro de lo que te ofrece El juego Claro Eh Si Exactamente Exactamente Juan Rebelio Vale Aquí tenemos Otro circulito Si no me equivoco Vamos a comprobarlo Que es el círculo Hay que poner aquí Pelotitas Vale Y ahora hay que buscar Las pelotitas Vale Podría ser Esto que es A ver Mierda Son más bolas Tío Pero 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 ¿Dónde están las bolas? Vale Allí 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 ¿Verdad? Aquí Joder Es que Mira 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 lo que acabo de hacer Me saqué la escoba Me vine aquí Es que Esto Esto es la polla Tío Esas cosas Molan Vale Acción Esto Se tiran conmigo ¿No? Vamos La vida son dos días Están aquí conmigo ¿No? Aquí No os caigáis No os caigáis Aquí Vale Muy bien Nos faltaría uno más Vamos a acercarnos Un poquito más A esta zona Ya que está por aquí El circulito Pues A lo mejor Está por aquí Mira la serie Arriba Mira la serie Arriba Vamos con axio Vamos bajando Vamos Venir con papi Venir con papi Ahí está De nada Juan Para eso estamos Hombre Muy bien Nuevo círculo Nueva prueba De Merlin Completada Recordad que Cuando consigues Hacer varias Consigues aumentar Los objetos Que puedes llevar En el inventario Así que Está muy bien Hacerlo Vale Ahora nos tenemos Que ir Hasta Aquí Vale Usamos este Viaje rápido De los polvos Flu Y mientras el juego Está cargando Podéis Aprovechar Para darle like Al vídeo ¿Verdad? Porque os está gustando Yo os lo veo Yo os lo veo En los ojos Lo veo ahí Estáis ansiosos Por jugarlo Vale Por aquí Ya vemos Uno Dos Seguimos recto Hostia que no le di Madre mía Si intento pasar Relativamente cerca Pero no romperlo No lo consigo Pero oye Si mi intención Es darle Pues mira Mira lo que pasa Perfecto Vale Pues ya Hemos hecho Las dos pruebas Así que nos podemos Dirigir A Donde está Nuestra teacher Para aprender Un nuevo hechizo Que viene siendo Aquí Si Ya lo vendí Rocky No te preocupes No te preocupes Lo que tengo que ir Es a la sala De los menesteres Ahí si que tengo que ir Pero es que me da Mucha pereza Pero tengo que ir Porque Aparte Porque tengo que Identificar cosas Y tal La misión principal Es ahí Si no me equivoco Hay que hablar con ¿Ha terminado las tareas? Hay que hablar con Pene Y Pene Se supone que está ahí He vuelto Profesora He acabado Todos los encargos Bien hecho Manifiesta disciplina Como suelen decir La sabiduría Es un snitch dorado Y usted está Demostrando pericia Como buscador Vamos a practicar Arresto Momentum Un encantamiento Creado sin querer Para evitar Que los coaffles Cayeran en picado Durante un partido De Quidditch Movimientos Precisos Y pausados Sí Sí Juan Los Los trajes esos Son Cosméticos Porque no son Trajes en sí Es como lo que yo llevo puesto Por ejemplo Yo llevo puesta Otra ropa Pero Quiero que el personaje Se vea así Vale Arresto Momentum Ralentiza El movimiento De enemigos Y objetos Cuanto más grande Sea el objeto Menor será el efecto Del hechizo Vale Muy bien Le aconsejo Que practique El hechizo nuevo Siempre que pueda Ahora mismo Por ejemplo Muchas gracias Muchas gracias Juan Se agradece Se agradece Vale Pues el hechizo Viene siendo Aquí Este ¿No? Arresto Momentum Vale Vendría siendo amarillo Esto amarillo Ya tenemos este Por aquí Por ahí A ver Es Puedo ponérmelo Pero Incluso aquí Me puedo poner Este Y a ver si aprendo Alguno nuevo De daño Para Ponérmelo también arriba Y tener Estas dos De ataque De combate Vale Bien Mola Tampoco te pase Benito No le vayas A prender fuego Aquí a Al despacho De la Profe Si 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 A ver El juego Si solo Haces Principales Entre comillas El juego A lo mejor Te dura 14 horas Pero Estamos hablando Que es imposible Que hagas eso Es que no es posible No es posible Estamos hablando De un imposible Así que Pon tú que 18 20 Horas De juego Como mínimo Como mínimo Calculo yo Aproximadamente Sin hacer Todas las secundarias Sin O sea Simplemente Jugando Y disfrutando Del mundo 18 20 17 20 Más o menos Bueno Como te decía Juan Aquí Voy a aprovechar A ver si esto Está Mejor No me gusta Esta bufanda Para mi No le pega Al personaje Simplemente Le cambias La apariencia Y le pones De las que Vas consiguiendo La que tú quieras Y aquí es donde Encuentras Las de Las de Los DLC Que si no me equivoco Por ejemplo Si le doy yo aquí Esta es Una de DLC Artes oscuras No se la he equipado Pero vamos O sea Vendría siendo esto Te vienes aquí Se lo pones Y ya está Es estética A ver Esto es Mejor Mejor Pero yo no quiero Que vaya con eso Porque no estamos En un partido De Quidditch Y eso parece Capa escolar Distinguida Eso parece De Quidditch Yo no quiero Que vaya así Yo quiero que vaya Así mismo Así Y ya está Vale Bueno Esto Cuenta como misión Secundaria Lo que hemos hecho Así que Vamos a hacer El elfo El trincasaco Y el telar Vamos a ver Si tenemos que ir A la sala De los menesteres Que parece Que sí Vale A la de astronomía Esto vendría siendo No hay Un viaje rápido Un poquito más cerca ¿Verdad? Bueno Voy a transportarme Aquí a la torre De astronomía A ver Grifin de la muerte Que conste Que yo Puse una votación En el canal Y la casa Que fuera Más votada Es la que yo Iba a elegir Si fuera por mí Iba a elegir Gryffindor Pero bueno La que más Se votó Fue Gryffindor Así que Ni tan mal Vale A ver Aquí está La sala De los menesteres Bueno Es una mierda Que no me gusta No me gusta En este juego Es muy Los Sims Y no Ah No es lo que yo pensaba Perfecto Perfecto Para recoger Y transportar Animales O secuestrar Personas Lo que dijo La profesora Howin En la clase De animales De que debería Estudiar tantos Animales Como pueda Por mi cuenta También mencionó Que los furtivos Han estado rondando Por la zona Así que Quizás Los animales Estén más seguros Con nosotros Que por su cuenta Es justo Lo que pensaba Dick ¿Lo ves? La sala Sabía exactamente Lo que necesitabas Y por suerte Dick puede enseñarte Cómo Y cuándo usar El trincasaco Esperemos que no Jonathan Pero los rumores Dicen que sí Siempre y cuando sea gratis Más allá De los terrenos Del castillo Podemos irnos ya O puedes venir A por Dick Cuando quieras partir Espérate Dick Espérate ¿Dónde coño estamos? Porque hay un polvo flu Delante de mí Pero yo Yo no veo A ver Torre de astronomía Aula de encantamientos Torre de defensa Contra las artes oscuras Aula de defensa Aula de profesor Aula de transformaciones Patio de Bro Me cago en la leche Si yo estoy En el ala De astronomía Vale Yo estoy En el ala De astronomía ¿Por qué narices No veo El polvo flu De la sala De los menesteres? No lo entiendo O sea Es que está aquí delante Es que Está desbloqueado Es mío A ver No me quiero ir Dick No me quiero ir Pene Esto Quiero Quiero identificar Vale Identificamos cosas Vale Habíamos dicho Que teníamos que comprar Habíamos tenido Si no Que teníamos que comprar Esto Mesas Porque no tengo Para poner Creo ¿No? ¿Cómo se ponían las mesas? Pene ¿Cómo se ponían las mesas? ¿Era con los hechizos Estos No Sí Con este hechizo Hechizo de invocación Este era Pero si no me equivoco Pues necesito comprar Porque lo que yo quiero No lo tenemos Vale Estos son Vale Esto Nada Todo esto es estético Este ¿Cuántos cuadros? Vale Adornos de pared Las mesas Que no es lo que yo quiero Estos son asientos Que tampoco lo quiero No quiero Ponerme a Hacer estas cosas En el juego Ponerme a decorar Un cuarto Yo no quiero eso No es Animal Crossing Vale Entonces Lo que yo quiero Pues no lo tenemos Tenemos que Comprar algo De esto Supongo Bueno pues Ya hemos identificado eso Así que Seguimos Todo listo Todo listo Para aprender a usar El trincasaco Bien A Tik Le encanta salir A Lotus Tú también ves El potencial En el trincasaco Este No Ese hechizo Marco Solo Se puede usar En la sala De los menesteres O sea Los hechizos Estos 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 tres hechizos Verdes Solo sirven En la sala De los menesteres No sirven En otro lugar En aquellos días Dick envió por primera vez Un trincasaco Será agradable Que se use Para algo bueno Invitarla Invitarla A que vea mi maleta Yo creo que es una buena forma Sí Mientras tengas Alojomora Y un Alojomora potente Te puedes meter en casas Vale Me lo tengo que equipar Vale Deja que me lo equipe En este de aquí debajo Bueno Nos vamos a marcar Lo que viene siendo Un 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 Newt Scamander Vamos a A ponernos aquí En modo Asketchup También Es una mezcla Vení acá Che Pelotudo Pará Hostia Oh Moshiroi Bueno Ahora lo tenemos que subir De nivel E ir a los A distintas ciudades A enfrentarnos A distintos líderes De gimnasio Para conseguir medallas ¿O no es este O no es este Ese juego Creo que no Creo que me estoy confundiendo He rescatado a un puffskin Puedes rescatar Rescatado o no A pelear Los furtivos Capturan puffskins Y bueno Dick no está seguro De qué hacen con ellos Dick sabe que estarían Más seguros contigo No todos los animales Serán tan fáciles De rescatar Como un puffskin Dick Me imagino Vale Pues nada Vamos a probar Con uno Volador A ver si tenemos Algún tipo de viaje rápido Bueno Sí Sí Aunque voy a marcar Este también Para pillarlo No Todavía no Juan Todavía no No podemos Montar Hipogrifo Ya hemos Interactuado con él Pero no Todavía no Estoy feliz Con mi escoba Vamos Vale Primero Voy a coger Los polvos flu Ya Por si acaso Vale Fijaos Es que esto de la escoba Es una maldita maravilla Dios mío Es que Hola Dick Continuamos Ah bien Dick tenía miedo por ti Con todos esos furtivos En la zona Tal vez deberíamos Trabajar deprisa Los Jubaragnols Están en este árbol grande Si sirve de algo Dick ha visto usar Leviosa Para frenar animales voladores Así es más fácil Acercarse Y usar el tren Casaco O puede usar El hechizo nuevo De pararlos Ahí en el aire Que más o menos Es lo mismo Iré a rescatar Un Jubaragnol Entonces Buena suerte Dick Esperará aquí Que grande A Lotus Pues fíjate Que no Rocky No hemos No hemos Visto Al sauce Boxeador Porque este No lo es ¿No? O este Si lo es Es el A ver Esto Relájate Capturado A chinga Tu madre Cabrón No quiero Hacerte daño Leviosa Bueno Vamos a capturar Otro Pidgey Quiero otro Pidgey Están muy rebeldes Tu Te elijo a ti Vamos Este no se escapa Ya pasó todo Cálmate Ya pasó todo Cálmate Le voy a poner a pelea Con ratas Y topos Para que suba de nivel Sea más fuerte Debería estar preocupado El bicho Lo alejo De su familia Y lo voy a Esclavizar Un casaco Los furtivos Los furtivos Los buscan Por sus plumas Y no son muy amables Al cogerlas ¿Hay algún otro animal Cerca? Dick sabe De una manada De mongalves Que vive En un claro Que se encuentra Por este camino Ah Si es subiendo Subiendo ¿No? Si es donde Pillamos el viaje rápido Fíjate tú Lo hubiéramos pillado Ya Obviamente No lo sabíamos Muy buenas On fire Bienvenido Hola Dick ¿Este es el claro Que mencionabas? Si Los mongalves Se reúnen cerca Del árbol grande Con el patrón De la espiral delante Pero solo de noche Bajo la luz De la luna Así que Por desgracia Salvo que puedas Acelerar el tiempo A veces Deberás esperar Al anochecer Para verlos Iré en busca De un mongalve Entonces Dick Estará esperando Tu regreso Dick es el profesor Oak Vale Vamos a abrir el mapa Y vamos a hacer Que pase el tiempo Aunque El Chaval nos dijo Que si no podíamos Manejar el tiempo Tendríamos que esperar Pues Te equivocas Podemos manejar el tiempo Ya está Hemos hecho Que se haga De noche Tenemos que Hacernos Invisible Para que no nos vea Un bicho de estos Just la puya Es difícil Es difícil Vaya No Reparo No, no Mierda Quería ponerme esto Levioso No, hombre No Ah, vale Sí, sí Sí, hombre Sí No puedes huir De mí Nadie puede huir De mí Ya tengo un ponita Tranquilízate No voy a hacerte daño Voy a llegar A ser el mejor El mejor Que habrá Jamás A verás Te lo digo yo Bueno, ya viste Que poder se puede Juan Solo que, claro Cuando nota tu presencia Se asusta Me ha costado más Que los otros Pero ya tengo Un munkalf Otro animal sano Y salvo Es una pena Que no hayamos visto El baile de los munkalfs Es fantástico Dick supone Que has terminado Ya rescatarás Más animales De momento Llevemos los que has Reunido a la sala Muy bien Dick te verá En la sala Cuando lo tengas Todo listo A ver Sano y salvo No No creo que sea correcto Porque A ver Los estamos separando De la familia Los vamos a obligar A pelear Entre ellos Para que mejoren Para conseguir yo Medallas Que Al bicho le da igual Que yo consiga medallas Pero Yo las quiero Seguimos sin el maldito Teletransporte A A la sala De los menesteres Que no entiendo Porque no No lo tenemos No lo sé Hemos leído Los que hay Nos dice el juego Que está ahí Debería estar ahí Pero no está Ni no entender Ahí estás Enseñemos a esos animales Que ha rescatado Su nuevo hogar Pero Aquí no hay Suficiente sitio Para soltarlos ¿Cómo que no? Los corriendo Sin control Entonces para bajar duro Quizás si piensas En qué necesitan Tus animales La habitación Te ayude ¿En qué estabas Pensando? ¡Cielos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Dick no sabe Solo hay un modo De averiguarlo Nos vemos dentro Cuando quieras Coño Esto es como El maletín De De Newt Wow Tu voy Es increíble ¿Dónde estamos Dick? Parece un sitio Donde pueden vivir Tus animales Como una especie De vivero Tus animales Se sentirán Muy a gusto Aquí Tendrán una buena vida Y estarán a salvo Tal vez quieras Soltarlos Deja que vean Su nuevo hogar Que peleen Que peleen aquí Subéis de nivel Vale Gestionamos aquí A los animales Seleccionamos Añadir Añadir Y añadir Esto es como la guardería Pokémon Aquí Bueno Pues aprovechan el tiempo Dick cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales Cierto Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos Dick también lo espera Pero si te quedas sin espacio La señora Peck de pelajes y plumas en Hogsmeade te ayudará a buscarles un hogar ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí Es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados Y te los comprará a buen precio Hablando de cuidados Los animales bien alimentados y cuidados Te proporcionarán materiales mágicos valiosos Como el pelo de Pupskin, por ejemplo Si reúnes algunos materiales mágicos de tus animales Dick puede mostrarte cómo se utilizan Muy bien Avisaré cuando tenga algo Muy buenas Miaurer Bienvenida Si cuidas bien de un animal mágico Te proporcionará materiales con propiedades mágicas Para ello puedes usar el alimento para animales O el cepillo para acicalar Vale Necesitamos una pluma de jokernol Un pelo de Pupskin Y un pelaje de Mooncalf A ver Nosotros tenemos por aquí Todos los materiales necesarios para la cri ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Claro que sí Ahora venga Vamos a cobrar un poquito Para ponerte gordete Está muy flaco Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Está rico Ahora déjame un pelete tuyo Ahí, bueno, tres ¿Dónde están los otros? Ah, tú eres el siguiente Están haciendo cola, vale Están haciendo cola Increíble, no me lo creo Venga Venga Teniendo en cuenta que hemos hecho tres misiones Aquí en En la sala de los menesteres Dos principales y una secundaria Tengo que decir que Que esta ha sido la mejor Eh, tú eres el siguiente, Pichi Te gusta, eh Te recuerda a Articuno, el pájaro Come, come Eso es Bueno, pues ya tengo todo Oye, está guay eso de De que te den materiales mágicos O sea, son útiles He conseguido materiales mágicos, Dick Ahora Dick puede mostrarte Cómo se utilizan Primero, tienes que usar esta hechicería Para invocar un telar encantado ¿Un telar encantado? Exacto Te permitirá utilizar tus materiales mágicos Para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa De modo que la ropa será más útil De distintas maneras ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará Lo que puede hacer el telar Muy bien, Dick Iré a experimentar con el telar Vale Regresamos Puede que ahora es cuando Nos desbloqueen Las mejoras Cuesta 8 ópalos Pero no pasa nada Porque nosotros vamos bien de ópalos Esto lo pongo Yo que sé, aquí mismo, ¿no? Que da igual, ¿sabes? ¿A qué? El equipo Cuenta con un medidor principal De las estadísticas De ataque y de defensa Utiliza materiales mágicos En el telar encantado Para mejorar tu equipo Y añadirle un segundo medidor De estadísticas O para aplicarle atributos Puedes rescatar animales nuevos En la guarida de animales O desbloquearlos en las misiones Los atributos nuevos se consiguen En los campamentos de bandidos Pues parece que sí Aquí es donde se mejora Los objetos No voy a mejorar nada De momento Porque me gustaría Primero Mirar mi ropa Eso es lo primero Vale ¿Me puedo poner unas gafas nuevas? No puedo Necesitamos nivel 21 Vale Pues ya está Todo mirado Pues voy a mejorar Esto Supongo Ver mejor Vale Si usamos dos plumas De esto Me aumenta el ataque En cuatro Anda Un logro Margen de mejora Mejora un artículo De equipo No está mal Son carillas Pelaje de escarbato Oh Un escarbato Mola Es complicadillo Porque no son cosas Que vayas a comprar Sino cosas que tienes Que craftear Y Craftear O sea Lootear Lootear Creo que sería lo correcto Pero claro Para eso necesitas también A los animales Tienes que capturarlos Traerlos aquí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Yo de momento No voy a mejorar nada Porque es que A ver Me voy a quedar pobre No tengo nada Si lo gasto ahora Me voy a quedar Todavía con menos Voy a coger la poción Que ya está disponible Y la planta Ya no Perfecto Aquí puedo dejar Otra poción hecha Por si algún día Regreso O no Bueno pues Otra Otra igual Añade un atributo O una prenda Vale Vamos a añadir el atributo Sí Sí Vamos a añadir el atributo Aquí En En atributos Vale Los duendes Te infligen Menos daño Uf Encima hay que pagar Yo creo que esto Tienes que reservarlo No sé Para el final del juego Prácticamente Porque Estás subiendo de nivel Constantemente Estás consiguiendo objetos Constantemente Una prenda de ropa Te dura A lo mejor Diez Veinte Treinta minutos Y Ya estás cambiándola Así de claro Debería enseñárselo a Dick No merece la pena Que ¿Dónde cojones estás? Bro Bro Me cago en tus muertos No me jodas Que te ha bugueado Uy Ay que sí Que estaba bugueado Chaval Ay 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 de la que nos hemos librado Que estaba ahí Detrás de la pared Fusionado Fusionado con el cemento Ay ay Menos mal He usado el telar encantado Dick Maravilloso ¿Podré tejer magia Aún más poderosa En mi ropa Con el telar? Sí Rescatando animales Aún más poderosos Pero de momento Dick sugiere Que explores el pipero Para que conozcas Los animales Que ya has rescatado He rescatado Un Un geodude Un Pidgey Y un ponita Gracias por la ayuda Dick Misión principal De historia Completada Ahora lo mejor Debería Dejarnos Teletransportarnos A esta sala En teoría Vale muy bien El juego debería darnos Una misión De historia Ahí está Que no la vamos a hacer ahora Ahora toca Una Vale Menos mal que están Los subtítulos Porque no se les escucha Yo creo que si cierro el juego Y lo vuelvo a abrir Se solucionaría el fallo Me imagino Me imagino Vale Aquí Nos vamos a misiones Aquí vemos Como nos han dado Estas dos misiones Principales Necesitamos Wingardium Leviosa Nosotros ya lo tenemos Eso es lo bueno De que a Dai Le gusta hacer las cosas Vale Otros Streamers Creadores de contenido Pues Se verían en la situación De Oh Voy a tener que hacer La misión de Wingardium Leviosa Porque Como solo me quiero pasar La campaña En cinco minutos Para subir Los vídeos Lo más rápido posible No pues Pues no lo he hecho Oh Qué pena Vale Muy bien Esto Qué coño es Esto no es una misión De historia Esto es un diálogo Simplemente Curioso Vale No voy a contar Esto como una misión Secundaria Porque no parece ser Una misión secundaria Voy a dirigirme ahí Sí Venga Y vamos a hablar Con Sebastián A ver A ver A ver si ya he averiguado Algo Con Ominis Sobre El El Escriptorium De Salazar Slytherin Madre mía Me acaba de Reventar 50 neuronas Solo por Acordarme de Escriptorium Se sacrificaron Se sacrificaron Por un bien mayor Escriptorium Escriptorium Salazar Es Slytherin Oye Es de noche Ya sabéis Lo que pasa Cuando es de noche ¿No? Nunca había entrado Yo caminando normal O sea Habíamos entrado En cinemática No sabes Lo tedioso Que era viajar Ugoi Hay que evitar Todo lo relacionado Con las artes oscuras Es muy peligroso Todo lo relacionado Con Salazar Slytherin Compensa el peligro No estoy de acuerdo Y no pienso Decir nada más Lo siento No pienso rendirme ¿De qué estabais Hablando Ominis Y tú? Está siendo absurdo Por lo visto Salazar Slytherin Tenía un escriptorium Secreto en Hogwarts Ominis jura Que se usó Para las artes oscuras Así que no quiere Saber nada Le recordé Que Ann Necesita una cura Este escriptorium Podría contener Las respuestas Es verdad Jugar con las artes oscuras Es peligroso La magia oscura Es más de lo que La gente cree Los Gond Lo saben Mejor que la mayoría Quizá he hablado de más La historia de la familia De Ominis Es algo personal Me gustaría saberlo Si no te importa Contármelo No se lo diré A nadie Muy bien Pero que quede Entre nosotros Ominis aprendió Magia oscura De sus padres ¿Te suena La maldición Cruciatus? ¿Cómo? Sí Crucio, ¿no? La maldición Cruciatus También conocida Como maldición Torturadora Inflige a su víctima Un dolor insoportable Parece que sus padres Y sus hermanos mayores No dudaban en usarla Contra los Muggles Por diversión Ominis dice Que los gritos De las víctimas Eran espeluznantes Así que la primera vez Que le pidieron de niño Que la lanzara a él No fue capaz De hacerlo Como castigo Su familia La usó contra él La angustia fue tal Que cuando se lo volvieron A ordenar Cedió Le he repetido Muchas veces A Ominis Que hizo lo que Tenía que hacer Pero sigue Sin perdonarse Abada quedabra Para toda esa gente La madre que les parió Qué horror Pobre Ominis No era más que un niño Joder No debería culparse Tras aquel incidente La brecha entre Ominis Y su familia Se agrandó Hasta que llegué yo Siempre que no está En Hogwarts Está con nosotros En Felcroft Ominis confía en mí Y por lo general Suele acabar Haciéndome caso Se lo recordaré Cuando le pregunte Por el Escriptorium Te mandaré una lechuza Pronto tendré novedades Yo haré entrar En razón a Ominis Él lo comprenderá Buena información La que hemos obtenido La verdad No sé Es que este juego Rocky La verdad No le veo Yo por lo menos No le veo Como si eso fuera un problema Eso de las limitaciones En ningún momento Han supuesto un problema Para mí Siempre que hemos Avanzado en la historia Hemos podido avanzar No hemos tenido Ningún problema Y al fin y al cabo De eso se trata De ir aprendiendo hechizos Poco a poco Y tal Vale Necesitamos Moco de Troll Nos está diciendo El juego Donde podemos encontrarlo Podemos considerar Esto como Como una misión Secundaria Vamos a buscar El Moco de Troll Quedaos con la imagen Quedaos con ese Triángulo Vale Es como una especie De cueva Vamos a mirar En el mapa Un lugar similar A ver Supongo que Por estas zonas A lo mejor Debería haber Diría que no Coño Hay una misión Principal por ahí La leche Vale Vamos a Adentrarnos En esta zona Del mapa A ver Esta 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 Esa Esa y esta No No Tiene el mismo Símbolo Pero Estos son Darkbox Vale Entonces aquí No Tiene que ser Troll A ver Vamos La encontramos Vamos a enfrentarnos A unos Trolles O como mínimo Si están dormidos Pues bueno Le rascamos un poquito Por aquí Le quitamos un poquito De moquito Como Quien fue Harry El que le metió La varita Sí Fue Harry El que le metió La varita En la La nariz Ojo eh Este pozo Rebelio Vale Vale Mi Hechizo Al ojo Moran No es muy potente Así que no voy a poder Entrar en esa casa Señores Lo siento Lo siento Por no cumplir Vuestras expectativas De ladronzuelo Vale Por aquí Tiene que haber Unos polvos Flu Si no me Equivoco Y hay enemigos También Por aquí Aquí Joder Hostia Que putada Es que ese tío Me va a querer matar ¿Sabes? Vale Yo no he robado nada Yo acabo de llegar aquí Yo solo vine para coger esto Desgracia humana Hostia puta Es que coño Déjame en paz Hombre Solo venía a coger esto Y me están aquí Acosando No, 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 no ¿Cómo que no puedo coger? Ah, vale Es una poción Es una poción Ya Uuuu Y Adai se va de aquí No me importaría Ser un chupatintas De Gringotts Estar todo el día sentado Me gusta Vale Descendemos Sí Se podría decir que sí Rocky Se va Ah, mira No eres tan fuerte Con fringo Levioso Protego Barato Acción Wuhu Expelier Moos Mierda El Expelier Moos No funcionaba No le quito el palo 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 Y... ¡Joder! ¡Joder! Vale, lo esquive Pero... Con fringo Procego Desmayo Accio Con fringo ¡Acción! ¡Expeleanos! ¡Legiosa! ¡Comprimbo! ¡Ultendible! ¡Arresto doméstico! ¡Depulso! ¡Desmayos! ¿Eso lo puedo parar? Me sale como el tono amarillo, ¿no? Pues sí Que conste que intento devolverle la piedra cuando le hago la parada, pero como hago Dale, putada Como le hago el desmayous, pues no Tengo que hacer así Pararla normal y eso Así sí Porque si mantienes pulsado lo que le haces es el desmayous Entonces no te da tiempo después de coger esto Moco de troll No te da tiempo de coger la piedra cae al piso y ya no se puede coger Una pena Bueno, si sumas a lo mejor todas, 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 todas incluyendo coleccionables Daserk, pues seguramente sí te dure eso Pero tiene que ser todo Estamos hablando de de todo, todo Aún así Aún así Insisto El juego tiene una duración muy buena Muy buena Tiene una duración muy buena Y... ¿Esto qué es? ¿Quieren que vaya dando saltos por aquí? ¿Rebelio? ¿Esto qué? ¿Lo tengo que levantar o...? Sin tocar el agua, a lo mejor Ahí va eso Listo Para vosotros pecadores Te merece un like, ¿no? Jejeje Jejeje Sin tocar el agua Somos otaku Jejeje O sea El juego tiene muchísimos coleccionables Y muchísimas cositas Muchísimas 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 Podemos ver aquí en desafíos Que... Bueno, tenemos el 21% del progreso global del juego Y hemos jugado... 15 horas Aproximadamente Así que... Si quieres el 100% aquí... Aquí... De todo... Todo, todo... Pues sí Te puede llevar a lo mejor... Unas 70 horas Teniendo en cuenta que... Llegará a un punto en el que... Las cosas que te faltan son las que más te cuestan Las que no consigues encontrar Vale... Esto no... Esto no... Esto tampoco... Esto sí lo puedo coger Anda... Está interesante... Es... Capa de protector de piel de dragón Y aquí sigues con... Oye... Pues... Esta... Este... Este set... Podría estar chulo, eh... Tiene buena pinta Vale... Retrocedemos... Y aquí en la sala de los menesteres... ¿Podemos recoger algo? No, no podemos... ¿Vale? Muy bien... Vamos a completar la misión, ¿no? Vamos a completar la misión... Nos vamos a Hogwarts... Nos vamos a la sala de astronomía... Creo que ponía... Y aprendemos... Un nuevo hechizo... Ah... Era adivinación... Perdón... Era adivina... Uy... Señores, ya que estamos aquí... Empezamos con la misión de historia... Yo qué sé... No sabía que había una aquí... Y qué... Qué misión es esta... Supongo que es... Ir a clase de adivinación... El dragón... Significa emoción, supongo... A lo mejor te espera una aventura... Una aventura... Y entro yo justamente... En ese momento... ¡Eh! Profesora Sa... Astronomía no es adivinación... No leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano... Ni tampoco en el fondo de una taza... Lo siento... Los cielos permanecen borrosos para los soñadores... Ahora bien... Si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda... Puede que lleguéis a vislumbrar algo... He explicado que da hora... Coged vuestros telescopios... Hoy vamos al observatorio... ¡Oh! ¡Oh! Que aún no tienes uno... No puedes excusarte siempre en acabar de llegar... Compártelo... Con el señor Takar... Con él no... No puede ser con... Vale, bueno... Espera, que puedo echarte una mano con... No, no... Intenta enfocarlo... Sin ayuda... Sin duda... Suboy... Bien, espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas... Fuera de las clases... ¿Os queda claro? Pro... Profesora... Hace un frío que pela... El frío no fue impedimento para los grandes observadores... No hay más que ver las mesas de astronomía... Que levantaron en las Highlands... Desde las que contemplaron hace mil años... Las mismas estrellas que vemos nosotros... ¿Está claro? Bueno, pues si son las mismas... ¿Para qué quieres que las miremos? No vamos a encontrar nada nuevo, ¿no? Gracias, teacher... Qué guay... Hola... Creo que no nos han presentado... Me llamo Amit... Soy un entusiasta de la astronomía... Hola, Amit... Es un placer... ¿Ha dicho la profesora Sá que no tenías telescopio? Tengo uno de sobra... Puedes tomarlo prestado el resto del trimestre... Gracias... Eres muy amable, Amit... ¿Seguro que no lo vas a necesitar? Seguro... Es mi telescopio viejo... Por fin le he echado el guante al nuevo Celestia Contemplor... Supongo que habrás oído hablar de él... Bueno, claro que sí... Es el... Ni puta idea... Pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal... Cristal cortado por duendes... Encantamientos ópticos de primera... Odio que un instrumento así esté cogiendo polvo... Bueno... Gracias, Amit... No es nada, no te preocupes... En fin... El telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo... No tiene pérdida... Tengo que... Terminar algunas lecturas en el piso inferior... Ven a verme luego... Y trae el telescopio... Quiero hablar contigo sobre una cosa... El pibe este se parece un montón... Ah... Eh... Habéis visto... The Umbrella Academy... ¿Cómo voy a encontrar a Sirio con las manos tan frías? Mmm... Número 5... El... Uno de los personajes... Pues el chaval ese se parece un montón... Supongo que es lo que tiene... Tener el mismo estilo de pelo, ¿no? El mismo peinadillo... Ah... Sí, coño... Si es por aquí, ¿no? Es abajo... O sea, va... Ah, vale... Se baja por aquí... ¿Este era su antiguo telescopio? Parece prácticamente nuevo... ¡Incendio! Una noche perfecta... Pero si ese montón de frío, señora... Es la noche perfecta para... Tengo el telescopio... Es mejor de lo que pensaba... No le ofrecería a un astrónomo interesado un lunascopio de tercera... Pero... Hay algo más... Sí... ¿El qué? ¿Te acuerdas de aquellas mesas de astronomía de las que hablabas ya? Pues resulta que he estado leyendo sobre ellas... Parece que podría haber una aquí en Hogwarts... Podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas... Guau... Y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda... Sí... ¿Te animas? No quiere ir conmigo nadie del club de Gobstones... Preferían un escupitajo de escarbato antes que... Bueno... Son unos cobardes... Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas... Te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos... Prometido... No me lo digas dos veces... En marcha... Genial... No te arrepentirás... ¿Vamos? Muy buenas, malvado... Bienvenido... Efectivamente... Ander... Efectivamente... Juan... Ese... Ese mismo es... Nosotros todos tranquilos... Mirando estrellas... Y de repente... Miaurer... Diciendo... Ahí es donde murió Dumbledore... ¡No! No desbloquees ese recuerdo... Estaba enterrado... Bien enterrado... Bien hundido... No queríamos recordarlo... La marcaron los centauros... Para su ritual de contemplación... De las estrellas... Es agradable compartir la astronomía con alguien... Qué alegría estar aquí... Suena... El comentario un poco chungo, eh... No da tanto miedo por la noche, ¿no? Los de los Gobstones son unos cobardes... Aquí estoy yo... En vanguardia... ¿Por qué no vas tú delante? Si lo tienes claro... Bueno... Seguimos... Pues... Me falta por ver el último capítulo... Un poco siniestro... Unas telarañas... Y algo de polvo... Nada de lo que preocuparse... Ah... Sí, claro... No está tan... Limpio... Como había pensado... O sea... El capítulo que se emitió ayer... Confirma... Más telarañas... ¿Crees que habrá arañas por aquí al acecho? ¿Qué va? No tan cerca de la escuela... Mira... Ahí está la mesa... Creo que deberías hacer los honores... Venga... Prueba... La constelación... Debería aparecer cerca del centro de tu vista... ¡Uh! Lira... Tenía razón sobre las mesas... Son portales a las estrellas lejanas... ¡Como decía el libro! Y tu contribución fue muy importante... No te preocupes... Recibirás el crédito que mereces en mis memorias... Ah... Vale... En tus memorias... Gracias, Amit... Ya tengo ganas de leerlas... ¡Y yo estoy deseando escribirlas! ¡Esto solo es el comienzo! Encontrarás más mesas como esta por el terreno y el bosque... Esperando a ser descubiertas por astrónomos dignos... Alguien como tú, por ejemplo... Por cierto... No te molestas en devolverme mi viejo telescopio... Deberías quedártelo... Es muy genial... Gracias... Gracias... De nada... Tiene cristal cortado por duendes y una inscripción duentigonza... Yo hablo duentigonza casi fluido, ¿sabes? Para hablar duentigonza todo depende de la garganta, ¿sabes? Eso y saber pronunciar las R's... En fin... Qué bien que nuestra aventura fue... ¿Qué me está intentando decir? Con lo de la garganta... ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Vale... Bueno, hemos completado una misión principal de historia... Pero recordemos que... Teníamos que completar esta misión secundaria... ¿Cuál era...? Esta, ¿no? Aquí... Esta... Aquí... El pobre está ilusionado... Me imagino que no tiene muchos amigos... Muy buenas, Fernando... Bienvenido... Vale, a ver... El objetivo de misión está arriba... Aquí es donde yo quería venir antes... Pero me equivoqué... Al parecer... Vale, vamos a acceder al mapa... Eh... Primero el equipo... Porque... A lo mejor tenemos algo... Útil por aquí, ¿no? No... Y... No... Vale, entonces le damos aquí al mapa... Hacemos que pase el tiempo... Esperamos un poquito... A que sea de día... Ah, hola... Y... Ahí está... Vale, invoco al dragón blanco de ojos azules... ¿Qué ha sido eso? Adivíneme... El número de la lotería... De los muggles... Oye, sería un puntazo, ¿eh? Buah... Qué... Qué sucio está el té, ¿no? Me echaron tierra... Soy Chris Pine, tío... Chris Pine... Te parece un montón a mí, loco... Bueno, yo me parezco un montón a él... Lol... La suerte del principiante... No me vencerás otra vez... No, vale, tranquila... No, no... No sé a qué viene el comentario de Reyes aquí... ¿Qué? ...que se han sido suficientemente estimulantes para usted... He completado todas mis tareas, profesora Unai... Muy bien hecho... Aunque debo admitir... Que tenía una especie de premolición... De que lo lograría... Como imagino que habrá afinado su percepción al completar mi tarea... Tengo curiosidad... Sabiendo que el presente de uno... E incluso su pasado... Pueden revelar señales de lo que está por venir... ¿Qué ve en su propio futuro? Eh... Eh... No lo sé... Sinceramente... No voy a ser arrogante... A veces el futuro se nos aparece turbio... Al igual que con el agua alborotada... Hace falta esperar a que se asiente... Para ver lo que refleja... Sin embargo... Esta charla sobre el mañana no puede desviarnos de su éxito actual... Informaré a nuestra subdirectora de su desempeño ejemplar... Y si ese desempeño es un presagio de lo que puede depararle el futuro... Veo grandes cosas... Canalice su magia hacia el objetivo... Descendo... Ya lo tiene... ¿Por qué no practicar ahora el nuevo hechizo en el maniquí de entrenamiento? Vale... Descendo... Vale... Muy bien... Lo tenemos por aquí... Nos vamos... Yo que sé... A esta ranura... Vamos a equiparlo aquí mismo... Vale... Descendo... Es un hechizo de fuerza que mueve los objetos hacia abajo... y estampa a los enemigos contra el suelo provocando una onda de choque. Perdón, señor maniquí. Madre mía, me iba a dar un guantazo el cabrón. Vale, vamos a hacer una cosa. Hemos hecho esta misión secundaria. Hicimos ya la misión de historia que íbamos a hacer después de esto. Así que ahora tocaría una secundaria. Pero antes de hacerla, lo que vamos a hacer es esperar aquí, que pase el tiempo, que se haga de noche, para poder coger Ahí, ahora sí. Ven aquí, ¿cómo se cogía esto? Se le hacía a Axio y ya está. ¿Cómo cojones se cogía esto, tío? Te acercabas y ya está, ¿no? ¿O no? ¿No era así? ¿Sí, coño? ¿Ves? No me jodas. O sea, me pongo cerca y no me deja. Me pongo lejos y sí me deja cogerlo. Está bueno. Está buena la lógica. A ver, misiones, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos, por ejemplo, esto no, ni esto tampoco. La necesidad de una amiga. Vale, creo que tenemos que ir a la ciudad. Aquí. A hablar con... ¿Cómo se llama? Siri. Siria. Sirona. Sí. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Me alegra verte. Hola, Sirona. Recibí tu lechuza. ¿Cómo estás? Ah, hola. ¿Llegaste a encontrar a Lodgok? Sí, gracias. Tuvimos una buena charla. Te envía recuerdos. Me alegro de oírlo. No te pediré detalles sobre la charla. Y me abstendré de decirte otra vez que tengas cuidado. Pero espero que lo tengas, sean cuales sean tus planes. Yo... Sí, claro. La lechuza mencionaba que necesitabas mi ayuda con algo. Así es. Creo que eres la persona indicada para hacer un favor a mi amiga Dorothy Sprottel, de Hogsfield Alto. Hmm. Creo que conozco a la señora Sprottel. Es adorable. Aidan, su difunto esposo, era amigo de mi padre. De hecho, me quedaba con Dot y Aidan los veranos que servía a mesas aquí cuando estudiaba. La he visto algunas veces desde la muerte de Aidan. Pero hay tanto trabajo en la taberna que no le he prestado la atención debida. Me preguntaba si podrías pasarte a verla. Tal vez necesite ayuda con los ingredientes para su poción herbovitalizante. Y podrías recuperar algo mío. Ya de paso, una caja llena de viejas cartas y cosas así. Vale. Intentaré ir a verla cuando pueda. Significaría mucho para mí. Y para Dorothy. Aidan me traía la caja de cartas cuando cayó enfermo. Dot te dirá dónde podría habersele caído. La aldea está justo al norte de Hogsmeade. Dale un abrazo a Dot. Vale. Lo del abrazo no te lo prometo. Pero el recuerdo sí le doy. No te preocupes. A ver, es transexual el personaje. O sea, debemos comprender que... Bueno, lo da a entender ella misma. Que es una bruja, no un mago. Pero lo da a entender la primera vez que lo vemos. La primera vez que la vemos. Hace tiempo. Señora Sprottel. No son horas para estar aquí... Magos tenebrosos. Arando, ¿no? Hola, señora Sprottel. Sirona Ryan me pidió que viniera a verla. Ay, querida Sirona. Es una auténtica joya desde que la conozco. Pensó que necesitaría ayuda para reunir ingredientes de su poción herbovitalizante. Y tiene razón. Mi querido Aidan solía coger Orkluns para mí. Desde que murió, mis suministros han menguado. Siento mucho su pérdida, señora Sprottel. Oh, gracias. Era el amor de mi vida y estoy un poco perdida. Si no te importa coger algunos Orkluns, para mí estaré encantada de compensarte por tu tiempo. Por extraño que parezca, tengo algunos. Oh, gracias. ¡Qué maravilla! A los vendedores ambulantes les encantará poder reponer existencias de poción herbovitalizante. Sirona mencionó que el señor Sprottel le llevaba una caja de cartas cuando enfermó. En efecto, casi se me olvidaba. La encontré justo antes de morir a Aidan. Él esperaba poder revisarla con Sirona y un par de cervezas de mantequilla. Esos dos eran como dos bowtrakles en una rama. Aidan enfermó mientras buscaba a Orkluns camino de ir a verla. Logró volver a casa, pero me temo que se le cayó la caja en la cueva. La cueva está en las colinas al sudoeste de la aldea. Ahí puedes encontrar Orkluns y la caja de cartas. Vale. Ok. Gracias, señora Sprottel. Gracias. Estaría aquí si consigues coger esos Orkluns. Los vendedores a los que ayudo y yo te lo agradeceríamos mucho. Vale. Muy bien. Tenemos que encontrar la cueva que está por allí. ¡Vamos por allá! Espero que sepa lo que hace. Esta será la cueva que mencionó la señora Sprottel. ¡Qué guay! Me encanta hacer eso, tío. Coger la escoba y decir, montañas que le den por culo. Yo no voy a estar bajando, subiendo, dando vueltas. Escoba. Pim, pam. Ya está. En otros juegos, te pegas ahí media hora con el caballo dando vueltas, subiendo. Ah, por aquí no puedo. Por aquí sí, por aquí no. Ya, yo luego me gago en 10. Y aquí dices... Escoba. Axio Escoba. Fuera. Es mejor dar una vuelta para buscar los Orklums y la caja de cargas. Esos eran todos los Orklums. La señora Sprottel estará contenta. Hombre, a ver, es normal confundirse porque al fin y al cabo el hechizo levioso no se enseña ni se muestra en ningún momento en la película ni en los libros. O por lo menos yo no lo recuerdo. Siempre ha sido Wingardium leviosa. Así que ha sido una sorpresa encontrar aquí el hechizo levioso y aparte Wingardium leviosa. Uy, vale. Uy, vale. No. Lucho porque hay que luchar. Vamos. Toda la cara. Toda la boca. Dale caña, dale caña. Eso es, papi chulo. Cuidado. Wow. Cuidadito porque este sí que está en rojo, eh. Me dio el perro. Cuidado. ¡Cojones! Y el... ¡Wow! ¿Cómo se teletransporta hasta mí? ¡Cojones! Y otra vez. Levioso. Cuidado porque se hace dos ataques el, cabrón. Confirmo. Acción. Protego. Jódete. ¡No, no! ¿Has visto? Confirmo. Acción. Levioso. Ay, maldito doble ataque ese que... Te lo hace a espaldas de ti. Procedo. Confirmo. Dale. Levioso. ¡Uy! ¿Lo visteis? Dios mío, si estaba volando. El tío volaba. El tío volaba. Me cago en la madre que... ¿Estaba volando, cojones? ¡Tío! Ven aquí de nuevo. ¡Hostia, no! Madre que no lo parió, ¿eh? Me encanta tener aquí mis plantas que no uso, ¿vale? Las tengo ahí, las carnívoras, que no las uso, tío. ¿Qué hago en la leche? Te concentras en el combate y te olvidas de las jodidas plantas. Ni de las pociones. ¡Me cago en diez! Las pociones, es verdad. Tengo que usar dos pociones, tío. Me las voy a equipar. Adai tienes que usarlas. Recuérdalo. El... Trueno brebaje esta. Provoca una tormenta alrededor de quien se la vea. La tormenta aturde y daña. Mira, esto me hubiera venido bien ahora. Bueno, a lo mejor. Porque como era un tío fuerte, a lo mejor no... No se aturdía. Pero tengo que usarlo, tengo que usarlo. Ardillitas. Debe de ser la caja de cartas de Sirona. Debería llevar esta caja de cartas a Sirona. O sea, creo que está todo. Sirona se alegrará de recuperar... Wow, esto da al bosque prohibido. Anda. Interesante. Vale, a ver... Estamos por aquí... Vale, vamos a ir. Vamos a ir. Le transportamos por el boss blue. Listo. Todo lo que sea nalgas, ¿no, Jota? Tú a muerte. Es un tío más acogedor que Hogsmeade. Hola, Sirona. Tengo buenas noticias. Pude conseguir orklums para la poción hervopitalizante de tu amiga, la señora Sprottel, y encontré tu caja de cartas. Ay, gracias. Sabía que eras la persona adecuada. Me alegro de haber ayudado. La señora Sprottel te envía recuerdos. No sé qué hubiera hecho sin ella y Aidan, gracias otra vez, por echarle una mano. Y por devolverme esta caja de cartas. Está bien rememorar buenos momentos. Bueno, hemos completado... Nos han dado un estante de barril, ¿vale? Para nuestra... Chosa guarida. En la sala de los menesteres. Hemos completado la misión secundaria. Ahora tocaría una misión principal. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Guardia alta. Necesitamos Wingardium Leviosa. Ya lo tenemos, porque somos unos cracks. Es lo que tiene. Y... Vale, muy bien. Marcamos esta, porque nos pilla de camino. Y... Y ya. Salimos caminando. Bueno, corriendo, quiero decir. A pie. Porque no se puede usar... Escoba. En la ciudad. Y... En... Tres... Dos... Uno... Ya. ¡Uh! Jingle ball, jingle ball. Es que está muy guay ir con la escoba, tío. Me encanta. Disculpe, señora. Yo solo venía a coger el flu. Anda, un gato. Oh, sí, es un gato. Correr es de humanos. Hombre, a ver. Si no puedo, pues tengo que correr, ¿no? Si fuera por mí, vamos. Yo iba al baño en escoba. ¿Quién viviría aquí? Vale. ¡Ey, Nati! Espérate, deja que coja el flu. Ahora hablamos. Psst, por aquí. Silencio. Me alegra que hayas recibido mi lechuza. Tenemos que evitar llamar la atención. Nati, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos aquí? Como prometí, investigué un poco para averiguar qué trama Harlow. Lo seguí hasta cabeza de puerco. Estaba leyendo una carta. Solo pude ver que estaba firmada y llevaba el sello de Victor Rookwood. Y después de que me dijeras que Rookwood y Harlow iban tras de ti, decidí que eras la persona perfecta para unirte a mí y acabar con ellos de una vez por todas. Esa carta es la prueba tangible que necesita la señora Singer. Es la razón por la que seguí a Harlow hasta aquí y por la que te escribí a ti. Necesito tu ayuda para conseguirla. Uy, uy, a Lotus. Uy, como no está Julián por aquí, tenías que decirlo tú. Te ayudaré a buscar la carta, Nati. Me alegro de oírlo. Primero tenemos que entrar en el torreón. Yo voy a la puerta principal. Tú busca otra manera de entrar. No veo guardias, pero será mejor que vayamos con discreción. Al fin y al cabo, Harlow está aquí. Confiemos en que existan las que son buena gente, Jota. Confiemos, ¿no? Confiemos. Es un placer verte, joven. Espérate, subimos por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Para qué servirá eso? Puedo... Quería hacerlo de otra manera, pero... No es Wingardium Leviosa. O sea, tiene que ser esto. Tiene que ser de pulso. Con más de pulso. Ha funcionado. Ahora sí. Wingardium Leviosa. Está... Necesitamos un poquito más, o... Reparo. Uy, perdón. Cardium Leviosa. Vamos a ver si no me muero. Vale. No parecía muy fiable la estructura. Tengo que entrar en la casa del guarda para abrir la puerta a Nati. Vale. Confrido. Uy. ¿Y ese símbolo en el minimapa? Rival infame. Un formidable y astuto enemigo. Ya te aseguro yo que cuando consigas... Cuando consigas la escoba vas a ir volando a todos lados. ¿No puedo usar aquí la magia? Venga, ya. ¿Cómo que no? ¿Qué dices? ¿Cómo no voy a poder usar magia agachado? ¿Qué cojones? Cortado. Tiene que haber otra entrada. No, para ese lado no. Uy, ¿qué he hecho? ¿Que ha desaparecido todo? Hombre, no. Dios mío, ¿viste que desapareció todo, eh? Acción. Ya está. Con esto tenemos espacio. Desapareció todo. Eso puede servir para levantar la puerta. Para vosotros, pecadores. Sabía que lo conseguirías. Por aquí, yo abro la puerta. ¿Tú abres la puerta? Yo he abierto esta. Bueno, vale. Está la cosa equilibrada. Esa es la fortaleza principal. Seguro que ahí encontramos a Harlow y la carta. Tendremos que ir con pies de plomo cuando... Los oigo. ¡Contened a la bestia! ¡Pobrecito, no! Abada, que da ver para todos ellos. ¿Conoces a ese hipogrifo? Cambio de planes. Yo cojo las pruebas y tú liberas al hipogrifo. ¿Estamos? Esta es la nuestra... Ok. All right. Hubiera usado el hechizo de hacer las cosas lentas y a lo mejor le hubiera dado tiempo. Vale. Recordemos usar los hechizos en el próximo combate. A ver, esto lo hago... ¿Lo puedo usar para qué? ¿Para qué lo uso? ¿En qué me puede ayudar esto? No lo sé. ¿Lo empujo? Es que no sé para qué me vale eso. Bueno, supongo que ahora es cuando lo averiguamos. Vale. Aquí sí me vale. A ver, esto... Es que está muy alto. Está muy alto esto. Ni más cajas, ¿verdad? Tengo que... Ponerla... A ver, es que no me preguntéis cómo cojones lo hice antes, la verdad. Espérate, deja que la baje. No, aún así estaría muy... ¡Rebelio! ¡Rebelio! A ver si hay alguna cajilla más o algo, ¿no? Por aquí. Pues no, no, no parece, ¿no? Que haya más cajas. Con esa caja... ¿Sola puedo llegar hasta ahí de arriba? A lo mejor puedo dejar que caiga levemente, suavecito. ¡Hostia, no te caigas tú! Es un normal, ¿eh? El que se tiene que caer suavecito es la caja, ¿no tú? Vale, eso no es una caída muy, muy lenta. Vamos a intentar... No sé, combinarlo con... Me parece un poco rebuscado lo que estoy intentando hacer, pero bueno. Es más, creo que no lo tengo ni equipado. Ah, no, sí, sí que lo tengo. Bueno, o a lo mejor directamente con esto. Y ya está, ¿no? Pues nervioso, efectivamente. Le estaba dando más vueltas de las que... ¡Oh, shit! Vale, deja que me tome la invisibilidad. Para... Para usarla, simplemente. ¡Ah, esto no es! ¡La de abajo, gilipollas! ¡Qué hago, Indies! Ahora estoy duro y soy invisible. Como las dos son blancas... Pues hala. Ya la lié. ¡Qué hago, Indies! ¡Petríficos totalos! ¡Ups! ¡Oh! ¡Es hora de dar una lección! A mí no me hables así, ¿eh? ¿Tú, subnormal? Más vale que no sea. Aquí un respeto a don Benito Camela. Al ojo mora. Al ojo mora. Al ojo mora. Al ojo mora. Vale, en el próximo combate usamos la morada. La poción morada. Mierda. ¿Por aquí qué hay? Nada. Volverás a casa en una caja de pino. ¡Ojo! ¡Nagora! ¡Te veo! ¡Uh! ¡Hostia, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Legiosa! ¡Con fringo! ¡Oh! No bad, ¿eh? Está guay esta poción. Me siento como Thor. Vale, pues técnicamente ya hemos completado la misión del hechizo, ¿no? Ahí está. Difindo. Venga. Bueno, después de completar esta misión principal, aprendemos difindo. Al ojo mora. Por precaución, que ya hemos visto que le gustan hacer apariciones así dramáticas a los enemigos. ¡Cofre! ¡Uy! Ese cofre tiene buena pinta. Bueno, me ha dado unas gafas mejores que las que tengo. Más feas, pero mejores. Vale, vienen siendo estas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué va, qué va, qué va! Yo eso no lo puedo llevar. A ver, ponte las gafas normales. ¡Anda! Que me entran los choques. Vale, muy bien. Pues yo diría que ya, ¿no? No, espérate. Falta aquí un sombrerito. Vale, no. Perfecto. Podemos continuar. Ah, hemos llegado. Soy yo, soy yo, soy yo. Ahí estás. Vamos. Alojomora. ¡Deprisa! Primera vez que... que vemos una abada que d'abra. ¿No? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿El expreso de Hogwarts? Estará volviendo de un viaje no programado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bueno! Liberamos a unos hipogrifos. Vemos el expreso. Con Hogwarts de fondo. ¡Joder! Increíble, ¿eh? Increíble. ¿ purpose? nos podrá ver alguien desde el castillo que nos vean que más va esto no lo puede hacer cualquiera es una experiencia única qué pasada sí está guay ander qué emocionante qué emocionante verdad no tenía claro que fuéramos a salir con vida no había nada de qué preocuparse lo tenía todo bajo control pudiste encontrar la carta se la quité directamente de las manos a harlow aunque no esperaba que nos echara la maldición letal no lo dejará pasar así que hay que mantenerse alerta desde luego qué ponía en la carta que rockwood quiere un fénix aunque no sé bien dónde encontrará uno pero también incluía las órdenes de harlow de inspeccionar el castillo en busca de furtivos suficiente para relacionar a harlow con los crímenes tengo que darle la carta a la señora singer podrá hacer algo cuando la vea bueno cuéntame dónde conociste a estos hipógrifos sólo conocía a high wing pop y nos presentó pop y sweet in conoce a un hipógrifo como no a pop y le aliviará saber que high wind está a salvo pedí ayuda a la persona adecuada mi madre estará preocupada debo irme búscame pronto tendré mucho que contarte y sigue con él vaya a ver cuando aprendemos nosotros el patronus que todavía no lo hemos aprendido misión completada anda vale creo que eso es por el dlc todo esto es nuevos espacios de alimentario de animales desbloqueados ah vale puedo tener más animales ok vale vale para atrapar a harlow deberíamos hablar con el mago quedemos en su casa muy bien muy bien pues después de haber leído estos subtítulos porque es imposible escucharlos no se puede escuchar esta gente vamos a marcar una nueva misión anda tenemos por aquí un deja que cojan los polvos flu estos no sé cómo se maneja el hipógrifo vale no no tengo ni puta idea vale ah vale volar mantener para epa galopa alterna el galopa y desmonta vale tengo que abrir la puerta para desbloquear esto a ver si no creo que con el bicho pueda no si vamos que guay pudimos pudimos aquí tenemos un diálogo a lo mejor es con 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 vale no es con nati vale es con nati no no es lo que yo pensaba vale entonces nos vamos a misiones nos vamos al hechizo que habíamos hablado con el profesor sharp el de pociones creo vale 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 estamos aquí y si es el aula de pociones ok aquí muy bien vamos a aprender el nuevo hechizo y después hacemos una misión secundaria que se haya esforzado a fondo después de todo los atajos acaban de viniendo en carencias sí señor por supuesto bien normalmente diría que no es asunto mío en cualquier caso pero usted quiero que su preparación sea adecuada talento y determinación son una potente combinación sería una pena echarlos a perder gracias profesor que no se le suba a la cabeza veamos ahora cómo le va con difindo varita preparada céntrese difindo puede ser peligroso si no presta atención yo sí que puedo ser peligroso muy bien parece que controla yo a ver tampoco es que hayamos mirado si podemos aprender el patrón no sé porque ahora que lo dije aquí no lo vemos como opción para aprenderlo salvo que sea un hechizo estilo al ojo mora que no lo creo porque los esenciales ya los tenemos todos aprendidos pues a lo mejor no aprendemos el patrón no sé todos los esenciales lo tenemos o sea no es un rebelio no es un al ojo mora que son hechizos que son hechizos que son hechizos que se usan de otra manera y aquí no está así que me da que no me da que no no lo vamos a aprender no hay dementores no hay dementores una pena porque los dementores son unas criaturas bastante chulas no es una criatura que te quieras encontrar en la calle no pero estaría guay enfrentarse a uno en el juego le animaría una vez más a practicar aquí en el aula por su bien y definido es un placer tener alumnos que escuchan lo que se les dice vaya me siento como roro no a zoro ah tengo cooldown aquí vale ahora sí vamos a marcar una misión secundaria así un poco de tranqui que podría ser esta aunque no llega a ser una misión secundaria como tal solo es hablar aquí vamos a ver vamos a ver vendrá en un dlc esperemos que no esperemos que no venga el quidditch ni los dementores no sé qué tal en un dlc uy tenemos que hablar nunca sale nada bueno cuando alguien dice tenemos que hablar es esta la casa del señor bickle creo que sí supuestamente tiene pruebas contra harlow necesitamos hablar con él dónde estás archi se encuentra bien estamos buscando al señor bickle mi marido está muerto lo siento muchísimo señor bickle quién mató a su marido teófilus harlow estoy segura lleva semanas amenazando a mi marido y dónde está mi hijo dónde está archi tiene que estar por aquí en algún sitio cuando lo vio por última vez archi se quedó en casa con su padre mientras yo estaba fuera falta su cartera espero que sólo esté deambulando por ahí como suele hacer espero que no estuviese aquí cuando harlow mi marido sabe de algún sitio al que podría haber ido archi tiene un pequeño escondite en el bosque al sur de aquí nunca va demasiado lejos pero si vio como harlow le hacía algo a su padre tengo miedo de irme por si vuelve a casa lo encontraremos señora bickle gracias no sé qué voy a hacer no se preocupe señora bickle traeremos a archi de vuelta yo quiero ir en escoba tú no puedes volar cuando llevé la carta que encontramos a la señora singer me habló del señor bickle había estado haciendo lo que nosotros buscar pruebas para la señora singer para acabar con harlow tenía la esperanza de hablar con él sobre nuestros hallazgos pero ya es tarde qué dijo la señora singer acerca de la carta que le llevaste me lo agradeció pero es evidente que para ella no era suficiente es una pena que los hipogrifos no hablen tu amigo highwind podría darnos todas las pruebas que necesitamos contra harlow necesitaremos algo más rebelio este sería el escondite de archi que mencionó archi archi bickle él no le pudo haber hecho esto a su escondite alguien habrá venido a buscarlo rebelio madre mía lotus muy buenas osvaldo bienvenido seguramente rebelio de nuevo si los rumores son ciertos pues sí esperemos que el dlc sea gratis ya habríamos encontrado a archi si lo siguen sospecho que seguirá huyendo si es harlow quien lo persigue espero que tengas razón los hombres como harlow matan niños sin pensárselo dos veces debemos encontrar a archi ya ojo madre mía cuantas cabras lobos donde habrá que pelear vamos ya alejate vamos ahí pedrus con toda la cara me lo pido cómalo que buena esa incendio de incendio de odio muy bien equipo muy bien uy creo que es esto verdad la bolsa de archi la bolsa de archi por qué se la dejaría aquí estaría escapando de harlow distraído es un buen momento para volver a usar rebelio rebelio hay que darle un toque de drama verdad ojito que estamos cerca de una aquí hay guarida enemiga esta chavala no se ven las huellas no se ven porque ya ya se pasó el efecto de rebelio pero ella sabe ella tiene un instinto supongo que sea el instinto femenino ella sabe a donde hay que ir rebelio ves está yendo bien increíble necesitamos rebelio de nuevo pero si tú eres una todopoderosa varios pares de pisadas harlow lo alcanzó aquí no pinta bien fueron por aquí yo ven acá demonio criatura son hermosos ¿no te parece? no fui testigo de una muerte con nueve años después vi mi primer cestral no creo que los que hemos contemplado la muerte merecemos algún consuelo primero o sea el primero que vemos vemos vale la verdad es que me lo encontré de cara vale no sabía que estaba ahí yo pensaba que era algo que había que reparar porque había como un tronco ahí en el suelo y dije coño hay que reparar algo pero no la verdad es que no no sé si lanzarle el hechizo cabrona te espantaste estaba con mi padre cuando murió mi madre estaba fuera y me sentí bastante desamparada en algunos aspectos fue hace mucho tiempo pero me parece que fue ayer todavía lo veo con claridad lo extrañarás mi padre era maravilloso yo sigamos adelante hay que dar con Archie vamos 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 tenemos un Moltres Shiny la capturación podemos continuar ya cuando regresemos a la sala de los menesteres con Pene pues ya ya lo libero por ahí soy una sombra que nadie se entere que estoy salvo que yo quiera que se enteren de que estoy aquí me cago en la leche cojones acción nunca no puede ser cuidado esto lo vas a lamentar nunca Dios contra la piedra hermano joder madre mía el epic combo madre mía el epic combo ojo ojo no esto no sabemos como se hace mierda que me equipe los dos hechizos en la misma paleta no entiendo no entiendo a que te refieres los dos hechizos que dos hechizos a ver yo lo tengo a mi manera ¿no? o sea tengo esta para las no peleas y esto es para las peleas el de las peleas tiene uno de fuerza uno de o sea uno morado y uno amarillo para romper escudos y tal y los de daño dos de daño con con estos dos desestabilizo y con los otros dos ataco no me esperaba que la tienda fuese tan grande por dentro las cosas se complican si si la verdad es que las casetas mágicas estas son increíbles las tiendas de campaña están super chulas no creerás que vio lo que sucedió ¿verdad? claro que sí ¿por qué habría corrido si no? solo es un crío debería decidirá lo que hacer con él cuando vuelva ojito que hay un gran rival aquí hay uno con calavera ojo 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 el de la calavera míralo acaba de pasar al lado nuestro ojo que acaba uy que está cerca míralo ahí Katrin Agarty nivel 24 quizá quizá estoy oyendo en la cena ya la cena eres carnívoro tronco no me jodas que gente más chunga vamos a intentar darle por detrás le quitaré vida nada más no la mataré obviamente que puto amo chaval le sacaba o sea me sacaba perdón tres niveles y aún así me la cargué que grande Benito es un titán a ver realiza un bloqueo perfecto con protego provoca una explosión que rompe los escudos enemigos desmayos inflige daño directo al impactar humo shiroi me da tres niveles más y completamos todo esto que está súper guay la verdad este árbol de habilidades mola vale a ver el tema de ropa el tema de ropa venga vale uno mejor está bien me queda bien y por aquí vale hay que identificarlo en la sala de los menesteres con PN nuestro querido Dick vale está está más abajo ¿por dónde podemos bajar? a veces para bajar hay que subir ¿no? en este caso no rebelio por aquí vale el alojo mora lo hace ella eres Naruto a mí no me engañas vale ahora sí alojo alojo mora ahí está listo un hombre llamado Harlow mató a mi padre lo sentimos Archie no vamos a dejar que se salga con la suya pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre gracias por salvarme no íbamos a permitir lo contrario Archie vamos a llevarte a casa conocemos un camino de vuelta seguro cama come Archie ¿estás aquí? estás a salvo madre madre los amigos de mi padre están en peligro oí a los que me llevaron a mí hablar de ellos ¿qué amigos cielo? el señor y la señora con el que creo que Otto también hablaré con ellos tú entra deprisa sí muchas gracias lo intento pero no me dejan los los ¿cómo podemos ayudar? ya habéis hecho suficiente mi marido era un mago poderoso y no pudo vencer a Harlow lo último que necesitamos es que os persiga también puede que sea demasiado tarde para eso me temo que Harlow ya nos busca entonces no lo provoquéis más os aseguro que amenazarlo podría ser mucho peor manteneos al margen de verdad que siento lo de su marido señora Bickel gracias y gracias por traer a Archie de vuelta a casa nunca seré capaz de pagaros por vuestra bondad no se preocupe señora Bickel mi padre solía decir que la lluvia nos moja a todos por igual estamos aquí para ayudar a ver si usas un paraguas no debo averiguar más sobre por qué persigue Harlow a los amigos del señor Bickel te mantendré al tanto conforme vayas sabiendo cosas gracias por tu ayuda hoy muy bien perfecto hemos completado una misión secundaria ahora toca ir a por una misión principal verdad la única misión principal que tenemos es de vuelta al buen camino esta misión nos interesa y mucho porque es la la que tiene más chicha no a ver me imagino que tenemos que ir fíjate tú fíjate tú que tenemos que ir aquí que yo no sé dónde es eso no hay un teletaporte cerca así que lo más cerca creo que es esto lo más cerca porque lo otro está que si fuera más arriba más abajo se confunde los niveles vale creo que bien ¿no? sí 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 vale por aquí lo que yo me esperaba vaya hacía tiempo que no pasábamos por los pasillos ¿verdad? ¡oh! ¡ojo! esto está sin abrir ¿eh? por aquí estuvimos una vez pero era de noche creo ¿no? y teníamos que tener cuidado míralo míralo vamos pequeña sube hacía bastante que no hacíamos una de estas vamos a ver si sigo con los mismos reflejos ¡genia! ¡oh! ¡vamos! ¡madre mía! ¡qué grande! lo de la sala de los menesteres es una misión secundaria es una misión secundaria porque me me fijé antes y era una secundaria supongo que es la que haremos después de esta ¡rebelio! ¡rebelio! ¡cuántas cerraduras que no puedo! ¡ah! si puedo normalmente no puedo normalmente siempre es nivel 2 cuando son puertas o sea en plan para robar si es de historia si es de nivel 1 pero cuando es para robar ¿hay un demi-guise? ¡rebelio! ¿dónde está el demi-guise? ¡ah! vale está aquí vale 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 entonces como es de día lo que vamos a hacer es mapa mapa hacemos que pase el tiempo hasta que sea de noche y así lo podemos coger te tengo demi-guise muy bien ahí está este ya no ¡hey! mira pues para hacer tiempo que no hacíamos uno mira dos joder me tenía ahí en asco en la maldita llave tío hay que tener una concentración porque te hace unos amagos la jodía ¡ay! ¡ay que voy! ¡ay que voy! ¡ay que te lo has creído! ¡ahora sí! gilipollas guau bueno tenemos que ir por aquí espérate tú vaya pues sí que hay puertas por aquí abribles ¿y esto qué es? ¿qué coño es esto? vale la verdad es que esto no me lo esperaba me mola me mola y mucho guau 43 monedas nada más bueno sugo a ver técnicamente podría continuar por aquí esta pared no bueno seguimos por aquí vale vale es una bufanda legendaria pero sin identificar tenemos que identificarla que por cierto ¿cuántas cosas tenemos en el inventario? a ver si la vamos a liar tenemos ¿cuántas cosas tenemos? 20 de 24 vale vale a ver tenemos que ir a vender tenemos que ir a vender a ver si antes de bueno después de empezar la misión podemos ir a vender oye yo me puedo tirar por aquí ¿no? y ya está no, no puedo qué guapo la verdad no me esperaba esto de las ranas y está chulísimo o sapo aquí tenemos unos polvos flu ¿cómo coño se llaman los polvos flu? esto es de mierda a ver ¿cómo coño se llaman? si es que yo estaba a la de entrada del campanario patio del campanario césped alumnado salida ves que no te sale para teletransportarte aquí no sale salida de Hogwarts aula de animales césped de la clase de vuelo esto es arriba ¿vale? y patio del campamento no te sale el teletransporte este ¿por qué no te sale? si es que es aquí o sea ¿es aquí? o sea no, no sé debería modificar eso un poco porque si la misión te dice que está en el ala norte y te bajas al ala norte pues ahí debería estar el polvo flu de aquí ¿no? debería por lo menos para que se entienda mejor o que sea más fácil ya que el juego te está diciendo que es ahí pues ahí debería estar el polvo flu no lo usé el rebelio porque como tenía un cofre delante me imaginaba que simplemente era el cofre que no había que usar rebelio he podido hablar con Lodgok el duende del que le hablé ¿qué ha descubierto? él y Ranrock eran muy amigos pero discutieron ¿cree que es de fiar? sí creo que es de fiar compío parecía sincero y Sirona Ryan confía en él muy bien suponiendo que sea de fiar ¿nos ayudará a llegar hasta Ranrock? he recuperado un yelmo robado que espera dar a Ranrock para volver a ganarse su confianza no se ha aburrido esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de Ranrock Lodgok mencionó que Ranrock está buscando algo pero no podía decirme qué era quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas ¿Ranrock está buscando algo? me lo temía he oído una cantidad de actividad inusual creo que de duendes y magos al visitar al visitar mi retrato en el castillo ¿el castillo de Rookwood? sí mi antigua residencia ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba ojo lamento decirle que Victor Rookwood obviamente descendiente suyo es un mago tenebroso aliado con Ranrock mi descendiente ¿un mago tenebroso? me temo que no hay tiempo que perder pese a los obstáculos que claramente te aguardan debes ir de inmediato al castillo de Rookwood no solo es el lugar de la siguiente prueba sino que oculta una fuente de poder que en manos equivocadas resultaría devastadora ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo sin embargo no pongo en duda tus habilidades busca mi retrato en cuanto puedas vale señor me pongo en marcha mucha suerte no hay tiempo nos vemos en el castillo de Rookwood misión completada coño era venir y hablar que cojones bueno me tienen que dar la siguiente porque no me la han dado muy buenas Juan Manuel bienvenido cuando quiera me la dan vale ya me la dieron hombre pues si estaría bien estaría bien pero eso no va a ocurrir te lo digo yo vamos eso no va a ocurrir ni de lejos al fin y al cabo si van a hacer lo que parece que van a hacer Warner una de las ideas que está barajando es reiniciar Harry Potter las películas y empezarlas de nuevo así que no tendría sentido hacer un remake de los juegos antiguos si se da el caso digo si al final pasa esto que acabo de decir no tendría sentido a ver nos vamos al mapa y me voy a Hot Smith y voy a vender voy aquí mismo voy a vender esta misión que es lo cual puede no sé reiniciar Harry Potter a ver han pasado un montón de años ya quieren seguir sacándole chicha que aún sigue dando chicha y seguirá dando chicha porque Harry Potter o sea esa saga le encanta a todo el mundo o a casi todo el mundo y aunque sean pelis viejas tú se las pones a un niño y se queda flipando ¿qué buscamos hoy? busco vender esto me lo puedo poner te vendo esto te vendo esto probablemente todo menos aquello y obviamente las cosas que están sin identificar pues no seguimos acumulando ahí patrimonio gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto ojalá sí 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 pronto voy a volver deja que me equipe la bufanda y ya vuelvo la bufanda no era un atuendo ¿no? ahí este es ya está pues ya regreso jaja hola soy yo de nuevo ¿qué buscamos hoy? el pesado gracias por pasarte y ojalá vale de momento con el dinero creo que no tengo que comprar nada importante ¿no? no tengo creo que no de todas formas me voy a pasar por esta tienda por favor avísame si estás buscando algo en particular buah no 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 es que esto es lo que yo decía esto es para para la sala de los menesteres y no no lo siento pero no 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 puedo avísame si puedo ayudarte en algo más no puedes lo siento pero no puedes bueno nos toca hacer una misión secundaria vale ¿cómo vamos con estos? cultiva y cosecha de escurainía sofía ¿cosecha? espera cultiva y cosecha esto lo tengo que encontrar por ahí ¿qué? ¿cómo me pone el símbolo? compra las tres plantas de combate y utilízalas simultáneamente uff 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 kurushio omoshiroe no lo voy a usar pero omoshiroe a ver tenemos que a ver es en la sala de sería no no sería ahí pero supongo que esto está más o menos a la altura aquí mismo y bajaré yo que sé es en la entrada o más bien frente es en frente la sala común de slithering a ver lo están estudiando lo están estudiando eso de reiniciarlo ya veremos si al final lo deciden o no anda hacía tiempo que no veíamos uno de esto vale vale a ver venga tomemos nota 13 serían 16 vale así que necesitamos 5 y 5 viene siendo el parash 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 vale vendría siendo este creo que ahí está el otro efectivamente la araña eran 8 si no me equivoco más 1 serían 9 así que nos faltaría 4 y 4 viene siendo la cosa esa rara es como un pollo a ver que va perdón 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 este su caca porque es para la sala de los menesteres un uniforme que es mejor que el que tengo así que aunque justamente me acabo de equipar uno y vaya este es mejor curioso se le ve un poco raro la verdad se le ve un poco raro estamos en invierno hace frío gente hay que hay que abrigarse bueno pues si tendremos que ir a comprar las semillas pero las semillas plantarlo usar las plantas a la vez las tres plantas te pillé ah por aquí bien eso es vale creo que entiendo a qué te refieres creo que entiendo a qué te refieres vale esto no no me interesa no era aquí entiendo a qué te refieres vale pero como puedes comprobar cuando no está identificado pues no 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 hay stats entonces no te puede decir si es mejor o peor una vez se identifica que seguramente el resultado es completamente aleatorio pues puede que sea mejor o peor pero de momento no te lo dice si te refieres aquí y ya esas interrogaciones a esos stats seguimos rumbo a la sala común de Slytherin nosotros no hemos estado aquí o sí no no hemos estado aquí madre mía llevamos jugando en total que habremos jugado 16 16 horas casi 17 y hay partes que todavía no hemos encontrado del castillo increíble ven acá hermoso 500 monedas me encanta rebelio polvo polvo flux estás aquí qué bien joder estás tú aquí cabrón que te llevo esperando 8 horas Tío, madre mía, aguantó tan tardes en bañarte, ¿no? ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros podrá evitar la magia oscura eternamente. Así que toda información sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras nos será útil. Por desgracia, solo un gond conoce la ubicación de la entrada al Escriptorium y Ominis no me lo dice. A lo mejor debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo, pero no te hagas ilusiones. Ominis es irritantemente terco. Nada nuevo. Yo sé dónde está. Te guiaré y luego te dejaré con él. Venga, vamos. Está por aquí. Está arriba. A veces, vale, vale. ¿Cómo que me he parado? A mí no me desordenes, ¿eh? Nunca se sabe quién está mirando, aunque eso no nos ha detenido antes. Estrictamente hablando, sí. Nos cogieron. Maldito poltergeist. ¡Qué molestia! ¡Ey! ¡Lumos! Vale, quedaos con este pasillo que... Se parece mucho por el que hemos venido, ¿no? Mucho. Parece que es donde estábamos esperando al chico. Hay un cuadro ahí, ¿no? Bueno, atentos. Atentos por si no es... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es aquel. O puede ser este. Buena suerte. Aquí está esto. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Ominis. ¡Hola, I! ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora, Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis. Antes no dije toda la verdad con respecto a lo de la bóveda. Sebastián me la enseñó. Quería que tuviese un sitio seguro donde practicar hechizos para intentar alcanzar al resto de los alumnos de Quinto. Pensó que no te importaría. Ah, tiene sentido, supongo. Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él. No me digas que aún sigue eso del... ¿Cómo era? ¿El Escriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí. Estábamos hablando de los fundadores de Hogwarts y lo menciono. No me quiso decir mucho más, eso sí. Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne. Yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo. Espera. ¿Nunca has entrado? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura. De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Salazar Slytherin era algo más que un adorador de la sangre limpia. Olló hablar de este Escriptorium y pensó que su contenido podría arrojar luz sobre él. Incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo. Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder, pero de repente desapareció. Nadie nunca volvió a intentar entrar. Es un poco inquietante. Supongo que aunque pueda darte respuestas de lo que le pasó a tu tía, no está libre de riesgos. La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. No sabes si se repetirá la historia. Además, dijiste que tu tía pensaba como tú. Esto podría honrar su memoria y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastian sobre Anne. Tu tía buscó esto sola. Nosotros podríamos hacerlo juntos. Ya veo lo que has hecho aquí y lo confieso, me has convencido. No pensaba que fueras capaz. Muy bien, te contaré lo que sé. Trae a Sebastian, esperaré. Qué cabrón a Lotus. Qué cabrón. Sebastián, por aquí. Míralo ahí. Estos braseros dan acceso al Escriptorium. ¿Y ahora lo cuentas? No dijiste ni pío cuando prácticamente te rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con el número 3. Bueno, tres cabezas piensan mejor que una. Es que dos cabezas piensan mejor que una. Y por esa lógica, tres son mejor que dos. Matemáticas, hominis. Vale, sí, sí, sí. Vosotros hablad, yo me voy a llevar a la paloma esta. Ven, pequeña mariposa. Que no es una mariposa ni es una paloma. Yo ya lo sé. Aquí. ¿Les prendemos fuego los tres a la vez? O yo qué sé. Echadme un cable, cabrones. Rebelio podría ayudar. Rebelio. Rebelio. Recuerda que se trata de tres braseros. Lo sé, es un normal. Estaba escuchando. Lo hago de vez en cuando. ¿Qué significa esto? O sea, parece que se refiere a este brasero, obviamente. Y después a estos dos. Aquí pasa algo. ¿No será demasiado peligroso? Pasillos oscuros y siniestros. Mis favoritos. ¡Lumos! Venga, esa ha sido buena. ¡Reparo! Deberíamos echar un ojo. Los restos formaban un relieve de alguien frente a una serpiente. Esa debe de ser la voz que oigo. Una entrada del diario de Noctuagont. La voz es antigua. Siniestra. ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve. Oí un susurro decir, habla conmigo. Hablo... ¡Arcel! Puedo hablar con las serpientes. Casi todos los que pueden hacerlo descienden de Salazar a Slytherin. Me gustaría hablar con las serpientes. La capacidad de hablar lengua Parcel no es tan deseable. Suele asociarse a los magos tenebrosos. Hace mucho que no lo hablo, pero apuesto a que si lo hago ahora, la puerta se abre. Espero que te lo estés pensando mejor. No veo por qué detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré dejar atrás las artes oscuras. Y aquí estoy. Atrás. No puedo creer lo que estoy haciendo. ¡Ha funcionado! Posees una habilidad muy rara, Ominis. Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar. ¿Entre nosotros dos? Es que... Da igual. No hay forma segura de avanzar. Como un laberinto. Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así de difícil de resolver. La puerta en la puerta está cerrada. Y hay más de una puerta por delante. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. LUMOS. Tengo que concentrarme. La tía Noctua dijo lo mismo. Quizás se necesite práctica. Usa esto para girar. Ah, vale. Ya entiendo. Vale. Perdemos. Eso ha sonado feo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Redondo y... Cosa. O sea... Ahí está. Muy buenas, Diego. Bienvenido. Haciendo coincidir los símbolos. Estaba a punto de hacerlo. Pero tú llegaste primero. Buen trabajo. ¡Sugoi! Está guapísimo el sitio. ¡Incendio! A ver. ¡Lumos! Aquí hay otra... Ominis. Tu tía quería cambiar las tradiciones de la familia. Así es. Por eso era mi persona favorita en el mundo entero. ¡Lumos! ¡Mierda! No sé cuál hay que poner. No creo que es el mismo que antes, ¿no? ¡Rebelio! Que no... No... No hay ningún tipo de marca secreta por ahí. ¡Lumos! ¿Otra? No es muy hospitalario, querido. Voy a intentar poner lo mismo, pero vamos, que no... No... Bueno, ni siquiera es medio tiempo. Es más difícil, pero por lo lejos que hemos llegado, no vamos a desistir. ¿Tenemos que poner lo mismo o no? Que no me queda claro. No... ¡Ay, no! Pero es que... ¿Qué símbolo es este? Vamos a rebelio por aquí, a ver si... Que no... No veo por aquí nada que me indique. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Oh! Vale, aquí tenemos como el toro. No es un toro, es un gato. Es una cola de gato, ¿no? Y después una letra ahí rara. Vale. Como con una cola y... Vale, cola. Y una letra ahí rara. Vale, la letra rara la tenemos aquí. Ahora vamos a buscar el torito... Aquí. ¿Es este? Parece que en el final va más rápido que antes. Quizá haya que hacer coincidir los símbolos correctos. Pero es ese, coño. ¿Cojones? ¿Era ese? ¿Este? ¿Y este? Es que son esos los símbolos. ¿Por qué no abrirá esa puerta? ¿Obrirá otra? ¿Esta abrirá la que estaba yo intentando abrir? Otra puerta. Parece que a Slytherin le gustaban los huevos. Será cosa de familia. Mírate, no. Suena prometedor. ¡Lumos! Otro más resuelto. Impresionante. ¡Eh! Esta entrada de diario... Habla de pasarse y de no ser bienvenida. Pobre tía Noctua. Noctua habla de arduos desafíos. Pero también de recompensas. La primera parte es lo que me da miedo. Solo escuché recompensas. Vale. Pescao y la trifuerza. Vale. De esto... Un renacuajo y la trifuerza. Vale. Se puede. Se puede, señores. Se puede. Renacuajo... Renacuajo aquí... Y la trifuerza... Aquí. Fíjate lo que pasa cuando sigues a los de Lyserin, ¿eh? Que acabas aprendiendo... Hechizos... Algo preocupante. Todo esto es preocupante, pero... ¿Qué poder que pone ahí? No podemos parar ahora. No me puedo mover, ¿eh? La puerta. Creo que estamos atrapados. Crucio. Hostia. Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros. Ominis. Un esqueleto. Y la última entrada del diario de Noctua. Habla de estar atrapada aquí... Por una maldición imperdonable. Aquí es donde murió. Y donde moriremos nosotros. No debería haberos hecho caso. Ominis. Siento mucho lo de tu tía. Pero sé lo que hay que hacer. No será un camino de rosas. ¿Dices que sabes qué hacer? Caras torturadas en la puerta... Y Crucio grabado en la piedra. Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus... La puerta se abrirá. Por eso murió Noctua. No tenía nadie a quien lanzar la maldición. Ominis tiene experiencia. Debería lanzarla a él. Parece que le caes bien a Ominis. ¿Le preguntarás al respecto? Me van a mandar a la mierda. Parece algo molesto contigo. Hablaré yo con él. Bien. Haz tu magia, por así decirlo. Ojalá tuviéramos suerte líquida. Todo esto podría haberse evitado. Ominis. No creí que acabaríamos así atrapados. Salazar Slytherin, sí. Es culpable de muchas cosas inimaginables. Os oí a ti y a Sebastián y no pienso hacerlo. La maldición Cruciatus es pura tortura. Lo sé bien. Sebastián me contó un poco de lo que pasó cuando eras joven. Parece que no tuviste otra opción. Debí imaginar que te lo contaría. Y siempre se tiene elección. Soy tan culpable como toda mi familia. Las maldiciones imperdonables no funcionan si no se desean de verdad. Tenía que querer causar dolor. Y por ello jamás me perdonaré. Ese hechizo es la razón por la que ya no me queda familia. Sebastián y tú tendréis que buscar otra solución. Si usas Cruzio, te arrepentirás para siempre. Le estoy dando a hablar, pero no me habla. ¡Háblame! No me habla, tío. O en Roma. Podría lanzarla si no hay más remedio. Muy bien. No quiero aprender la maldición Cruzio. Quiero aprender la maldición Cruzio, pero debes lanzármela tú a mí. Yo no la voy a usar, así que a mí me da igual. No quiero aprender la maldición, pero no pasa nada. Aguantaré el dolor. Lánzamela tú a mí. Esto lo recordaré. ¿Listo? Estoy listo. ¿No se puede lanzar uno a sí mismo Cruzio? Hay gente que le gusta, ya sabes. ¿Te encuentras bien? Ese dolor ha sido insoportable, pero sobreviviré. Sigamos adelante. Lo conseguimos. El Escriptorium de Salazar Slytherin. ¡Rebelio! Cerveza que lleva aquí 5.000 años. Pa' dentro. La cerveza es cerveza. ¿Qué piensas tú? Parece un libro de hechizos. ¡Esto es increíble! Una posesión de uno de los fundadores de Hogwarts. ¡Qué honor! Aún no me creo que Ominis nunca me haya hablado de su tía y de lo que encontró. ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros. Leerlo. Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde muy pronto. Pero puedo hacerlo más tarde. Por ahora, exploremos esta sala. Es impresionante. Vale, ya tenemos que irnos. Es la siguiente misión. Es el siguiente objetivo. Os lo debo a los dos. Sin vosotros dos, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. Vamos a prometer que no se repetirá. Ah, vale. Vamos por una salida secreta. Lo normal. Siempre hay una salida secreta. Pero venid todos, coño. Que aquí cabemos. Eso sí que me ha alegrado el día. Ominis. Sobre tu tía. Por favor, Sebastián. Lo que he dicho antes iba en serio. Juremos no volver a implicarnos en nada que tenga que ver con la magia oscura. Entendido. Siento mucho lo de tu tía, Ominis. Supongo que después de todo esto, agradezco saber lo que le pasó. Gracias. Misión secundaria completada. Madre mía. Estaba interesante, ¿no? Pues parece que ahora toca una misión muy importante de historia porque cerraría este arco argumental de prepárate para buscar al último guardián. Reúnete con Pig en el castillo Roku. Y nos vamos de viaje. Y nos vamos de viaje. Por suerte tenemos un viaje rápido. Porque ya estuvimos aquí buscando trolls. Si no me equivoco, ¿no? Espérate tú que me la lían, ¿eh? Ya voy, profe. Que estoy más adelantado que usted. Supongo que de noche, ¿no? ¿No? ¿Por aquí? ¿De día? Vamos a entrar... ¿De día? Pero tú no... ¿Qué dices tan loco? ¿De noche, cabrón, para que no nos vean? El profesor Rookwood tenía razón. Esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood y seguidores de Runrock. Trabajan juntos, sí. Pero no es una alianza amistosa. Estaremos de acuerdo en que hay que encontrar una entrada que no sea la principal. Vamos. ¿Crees que habría cambiado algo si hubieses aprendido la maldición? Pues no, no, no creo. A lo mejor como mucho un logro. ¿Me cago en la leche? ¿Me cago en la leche como me den un logro? Sería una falta de respeto, ¿eh? Sería una falta de respeto que te dieran un logro. Deberían darte un logro por terminar la misión, no por aprender o no el hechizo. Cago en 10. Pero no, cambiar nada no. A lo mejor al final del juego, pues si eres malo, sí. Si en general te pones a usar hechizos prohibidos y tal, pues a lo mejor sí. Tendrás un final malo. En teoría, sí. Se supone que... No sé si es que desbloqueas un final malo, pero sí que... Pasa algo, o pasan cosas, o algo así por el estilo. Por ser malo. Pero si soy invisible de gracia, ¿qué, qué? ¡Y una mierda! Solucionado. A ver, por aquí de arriba. Vale. De haber sabido que tu plan era revolverme, Dios mío. No tendría que hacerlo si tú hubieras sido capaz de traerme al crío. No nos haría falta capturar a nadie si no hubieras enviado a un dragón a por el recipiente que llevo meses rastreando. Tuve que pedir innumerables favores al ministerio. Le permitiste subir al carruaje. Mis opciones se vieron muy limitadas una vez que supe que estaría fuera de mi alcance en esa escuela del demonio. ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia. ¿Me permitiste? ¿Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián y porque en algún momento podrías volverte valioso. Teníamos un acuerdo. Yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir. Así que, a menos que quieras otra demostración de mi gran poder, ese poder que esperas poseer, haz tu parte. Ya sabíamos que iban a por usted, pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia. Y Ranrox sabe lo de los guardianes. Sí, también lo capté. El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba. Entremos a ese castillo. Sí, a lo mejor puede que te dejen aprender más adelante el hechizo simplemente para tener el logro. Pero bueno, no... A mí no me importa. O sea, no lo iba a usar. Así que me daba igual tenerlo o no, porque no iba a cambiar nada. ¿Algo especial que quieras que le diga a tu mami? ¿Eh? ¡Me cago en...! ¡No nombres a mi madre! ¡Tú es un normal! ¡Hala, ya está! ¡Yo! ¡Espera, espera, espera! No, 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 que me estoy equivocando. Me estoy equivocando, pues. ¡Acción! ¡Cómalo ahí! ¡Fijaos! ¡El nuevo poder! ¡Cuidado! ¡Uh, mierda, me dio un to a la boca. ¡Ay, no me dio tiempo de cubrirme! ¡No me he terminado! ¡No me descanso! ¡Acción! ¡No me ha convertido un pollo! ¡No lo veo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero ver al pollo! ¿Tiene miedo a las alturas? Putada, ¿no? Sí ¡Cuidado! ¡Acción! ¡Wow! ¡Comprim! ¡Denganza! ¡Wow! ¡Hay que tener pocas luces para... ¡Acción! ¡Ah! ¡No tengo! ¡Qué buena! ¡Comprim! ¡Vamos, mi gente! ¡Uh! O sea, yo entiendo que queríais que aprendiera el hechizo Tenerlo ahí, aunque no lo usara Pero... No lo iba a usar No lo iba a usar No necesito tener algo que no quiero Muy buenas, Yosama Pues... En la antigua generación de consolas El juego sale en abril Así que... Eso En abril En abril Y no sé si saldrá versión deluxe y versión normal Para jugar antes o después Pero de momento Lo que se sabe Abril ¡Rebelio! ¡Eje! Hombre, si el juego tuviera ranuras de guardado Ahí se hubiera podido En plan, guardo antes De todo... Todo eso De todas esas tomas de decisiones Y probar Ah Yo en plan, factor sorpresa Y... Vale, ok Esa es la forma más rápida de bajar Ok Vale, vale Atentos Que no quiero que nos pase lo de la última vez ¡Rebelio! Ahí hay uno Y ahí hay otro Ok A ver Con fringo Sí, ¿no? Sí ¿En qué plataforma se puede jugar ya? Pues en PlayStation 5 Xbox Series X Series S Y PC En PlayStation 4 Xbox One PlayStation 4 Pro Y Xbox One X Y Nintendo Switch Pues... Tienen que esperar a Abril ¡Wow! Huellas de duende Van un paso por delante Veamos... ¡Wow! ¡Joder! Chiquito agujero, ¿eh? ¡Amigo! El almacén de magia Y el origen del poder ¡Cojón! Parece vacío Si ya se lo han llevado todo ¿Por qué siguen aquí? Runrock dijo Que había más por encontrar Y si tiene razón sobre ello Puede que esté por aquí ¿O no? Sea lo que sea Tenemos que encontrarlo antes que ellos ¿Dónde está ese retrato? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! Oí algo Esperaba que fuera usted Ah, aquí Profesor Rupert Los duendes y magos oscuros Que han arrasado su castillo Están buscando Reservas de magia Y han abierto Una especie de recipiente No La cosa es más desesperada De lo que me temía Si, como le dijiste a Percival Un duende de su cámara Dominaba una magia poderosa Es que han aprendido Y eso no puede ser Y señor Saben que era guardián Runrock ha usado ese término Esto no tiene sentido ¿Cómo? Ya lo hablaremos después Ahora mismo debes completar La próxima prueba Let's rock Solo dígame a dónde debo ir El poder que quieres dominar Debe comprenderse primero al completo Las pruebas servirán para eso El poder sin conocimiento Es muy peligroso En manos equivocadas Solo tenemos que ser más listos Que Runrock Y que mi desdichado tocayo De acuerdo, profesor Dígame a dónde debo ir Te mostraré el camino El profesor Figg Debe dejarte ahora Espero que no me la líes Figg Que no seas algún descendiente De la De la chica esta De la No me acuerdo cómo se llama Isidora Isidra Que no creo Porque Él no ve Vestigios mágicos De magia antigua Y eso Y si es descendiente De la chica Pues seguramente Sí debería Así que no Yo espero que No nos traicione el profe La verdad Espero que no Porque me cae bien Es buena gente Siempre ha estado ahí Ayudándonos Antes de saber que Bueno Entre comillas Antes de que Supiera que Que yo Bueno Podía ver Vestigios De magia antigua Y lo digo entre comillas Porque a lo mejor Él ya lo sabía Sabía que éramos especial Y todo eso Pero nosotros No lo sabíamos A lo mejor soy yo El descendiente De la chica esa Hombre a ver Viva no puede estar Porque La chica estaba En En la época En la época De esta gente ¿No? De estos Señores Y fue Hace mucho tiempo Fue hace Mucho mucho tiempo Vale Ahora Tenemos Por aquí Esto Que esto es Una Vale No 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 Espera Espera Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale a ver esto No sé si Dejarlo por aquí Que tiene pinta De que sí Que es rollo ahí O no Deja que mire Cómo queda Esto Vale Tengo que recolocar Esa columna Para salir de aquí Quizá el arco Sea la clave Espérate A ver Es que así Se queda muy alto Yo lo que quiero Es Ah vale El cofre No lo puedo mover En esta dimensión Creo Vale Voy a comprobar Entonces Y ahora Con esto al revés No Espérate Porque no No hemos Lo que pasa es que quite esto El cofre no lo puedo mover Porque es cofre Vale Entonces Lo que yo quiero Es Mover esto Poner la columna Primero La columna Que no puedo mover Tengo que convertirla En caja Esta La pongo Lo más cerca Aquí posible Sí Me va Ahora nos metemos En el rojo Y con esta Supongo que Puedo subir Aquí ¿No? Esto es lo que yo quería Seguramente Sí Cristian Seguramente Estará en el canal Cuando se estrene Confiamos En Capcom Joder Qué chungo Muy buenas Julián Bienvenido Hombre Te ha dado tiempo De llegar Estaremos Todavía Media horita más Más o menos Así que Te da tiempo Para ver Algo Hostia Esa columna Me corta el paso Tengo que moverla Tengo que moverla Perro Perro Mardito ¿Qué me estás diciendo tú? Menos de las 10 Gilipollas Gracias pa' ti Y pa' los tuyos Se va Deja el palo Hostia que lo he matado Ay, mierda No me dio tiempo No me dio tiempo Esquivar Culpa mía Obviamente Regalito Acción Wow, mierda Pensaba que le iba a afectar más Creo que debo seguir Hacia la izquierda Pero ¿Cómo? Me puedo enfrentar Al bicho este No Es un pedrusco Y no No puedo Vale De momento Tengo que moverme Cómo ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Mierda. Quizá debo acertar en la marca de la pared del fondo. Eso me ha funcionado anteriormente para recolocar los arcos. ¿Cómo? ¡Rebelio! ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿No entiendo qué acaba de decir. ¡Rebelio! ¿Mejor? Vale. ¿Vale? Esto en este tiempo está así. Pero esto es un cofre, ¿no? Bueno, ya tenemos Algo Vale, supongo que esto habrá que convertirlo Bueno, habrá que pelear Habrá que pelear ¿A dónde va? ¿Qué hace usted aquí? ¡Oh! ¡Y una polla! ¿Viste? Si solo era... ¡Que no está el hombre! ¡Loco! Espera, espera, espera ¿Esto es así? Tú, 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 tú ¿Esto es así de verdad? ¡Un fallo! ¡Me jodas! ¿Cómo va a ser esto? Esto no puede ser, ¿sí? Esto es un fallo, no me jodas, tío Esto es un fallo, tío No puede ser, no puede ser ¿Esto es un fallo? No, a lo mejor es que... No, no es un fallo Es que no lo veo porque está en la otra dimensión, ¿no? Ahí Eso es ¿Eh? ¿Un fallo? No, hombre ¡No, no! ¡No te muevas, gilipuertas! ¡Está bien quieto! ¡Esto es un fallo! ¡Hoy yo! ¡Lecio! ¡Acción! ¡Cumprín! ¡Viviendo! ¡Defuoso! ¡Para esto me voy! ¡Incepción! ¡Oba! ¡Uh! Tardé un poco en darme cuenta Porque, bueno, ya sabéis que yo encuentro demasiados fallos en los juegos, ¿vale? Entonces, pues claro, veo un palo volando y digo Me cago en la mierda ya Un fallo Un fallo Hasta que ya después procesé Procesé Lo del portal Vale, a ver Esto Vale Tenemos esto ya Accesible Para No sé Aquí Está un poco bajo, ¿no? Pero vamos a necesitar esto para Para subir Ya empezamos Ya empezamos Con la follada mental Ya empezamos, ¿eh? Vale, no Entonces Tú quédate donde estabas Porque aquí estabas, ¿bien? Pero vamos a necesitar esto para Vale, entonces tengo que pasar esto a través del portal para que coincidan los dos, ¿no? Cuando acierto esas marcas, los arcos se recolocan. Quizá el camino para avanzar esté al otro lado de este. Ahora mismo la mente está a punto de explotar, ¿no? Uf, peligro. ¿Vamos? ¡Acción! ¡Coño! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto! ¡Es pelear! ¡Húmalo! ¿Alguno más? Diría que no. ¿Alguno más? Inventario Ah, vale, de pociones lleno Vale, de pociones Uh-huh Oh, mierda Wow ¡Acción! ¡Confringo! La verdad es que está curioso esto de... ¡Ey! De enfrentarte a los enemigos de esta manera ¡Acción! ¡Cuidado! Vi en el suelo la marca Pero, claro, la vi tarde ¡Acción! ¡Confringo! ¡Frecioso! ¡Es pelear! ¡Oh, va ahí! ¡Coño! ¡El suelo! ¡Acción! ¡No te vas de aquí! ¡Adaí no te va a dejar marcharte! ¡Vale! ¡No! Vale Ahora sí veréis este gran combate Que no lo pudisteis ver ayer Porque... ¡Uh! Se nos trabó el directo Esperemos que no se trabe hoy ¡Acción! ¡Mierda! ¡Cuncha la lora! ¡Ah, me dio el hijo de perro! Lo importante es pararle el ataque En morado Ya sabemos que es morado ¡Hostia! No había visto Que también... ¡Ah, vale! Ok ¡Un centio! ¡Confringo! ¡Es pelear! ¡Woo! ¡Wow! ¡Dale duro! ¡Confringo! ¡Es pelear! ¡Acción! ¡Confringo! ¡Es pelear! ¡Dale duro! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Es pelear! ¡Hostia puta! ¡Es pelear! ¡Confringo! ¡Es pelear! ¡Es pelear! ¡Vamos! ¡Me protege! ¡Me protege muy pronto! ¡Creo! ¡Confringo! ¡Es pelear! ¡Es pelear! ¡Vamos! ¡Ele idiota! ¡Confringo! ¡Es pelear! ¡Es pelear! ¡Vamos! ¡Es pelear! ¡No se puede! Lo pudiste ver, ¿no? Porque justamente el directo Ayer se cayó Después de matarlo No Sino cuando entramos ahí Cuando entramos en la siguiente sala Aquí Cuando entramos aquí Fue cuando se cayó el directo Y por la cara Pues No se terminó de ver el combate Aquí es cuando a mí se me trabó el directo Cuando ya YouTube dijo Chingada madre para ya cabrón Pero creo que ahora Si nos ha ido bien Último pensadero Seguramente Sí, la verdad es que sí A Lotus lo parece De todas formas Aunque no visteis ese combate Ya sabéis que yo voy a A subir un vídeo Con el juego completo ¿Vale? Que seguramente dure como 20 horas Y si buscáis ese combate en concreto Pues Sí, podéis terminar de verlo Por si tenéis curiosidad Aunque ha sido como este Básicamente Un poquito más fácil el otro No tenía tantos ataques especiales Como este Cuidado con Isidora Cuidado con Isidora Pasen Isidora Tenemos mucha curiosidad Estamos listos Tengo algo que enseñaros Padre Estos son mis compañeros de Hogwarts Padre lleva sin hablar Desde la muerte Desde la muerte de mi hermano En mis viajes Pude confirmar Lo que siempre he creído Que albergamos el poder Para eliminar el sufrimiento ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor Esta magia es desconocida Isidora Solo se puede ver Lo que se ha sellado en el tarro Y no sabemos el poder Que puede tener Los rastros de esa magia No son como los que he visto Hasta ahora Gracias Yo también quiero eso Por favor Que alguien me saque Todo el dolor Madre mía ¿Te imaginas Que alguien monte Una consulta de eso? Se forra Se forra Cabrón Botes y botes De dolor Llenaría El que se dedica a eso Botes Cabrón Toneladas De esa mierda Ha vuelto Y de una pieza Nada menos Me alegro De volver a verte El profesor Rookwood Me dijo Lo que pasó En el castillo De Rookwood A la luz De las excepcionales Circunstancias En que nos encontramos Es una suerte Que alguien tan competente Siga este camino Gracias profesor Guardaré bien este segundo artefacto Como me ha recomendado Bien ¿Qué tal si continuamos? Ok Todo listo para lo que venga En ese caso Lo suyo sería presentarme Permítame presentarle A Niam Fitzgerald Antigua directora de Hogwarts ¿Cómo está? Debo decir Que no me sorprendió Del todo Saber que las pruebas Las completaba Alguien que estudiaba En Hogwarts Siempre he creído Que los alumnos De Hogwarts Son capaces De cualquier empeño Gracias profesora Es un placer Conocerla también Seguro que eres capaz De completar mi prueba No obstante Primero debo ¿Cómo decirlo? Preparar La ubicación De su siguiente prueba Confiamos en su juicio Profesora Fitzgerald Usted sabe mejor que nadie Cómo gestionar La inconveniencia De... Bueno ¿Un director Jactancioso Y exasperante? Sí Sin duda Voy a confirmar Que todo está Bajo control Inmediatamente Por supuesto La profesora Fitzgerald Necesita tiempo Para despejar el camino Hasta entonces Siga perfeccionando Su magia Si entre tanto Descubre algo más Sobre las actividades De Ranrock Y Victor Rookwood Háganoslo saber Muy bien Muy bien Profesor Lo sé Lo sé Debo seguir puliendo Mi magia Aprende rápido Esperemos que también Tenga noticias De Lodgok Dentro de poco Veremos cómo le ha ido Con el ¿Verdad? Que recupero Buen trabajo El de hoy Como siempre Hablaremos pronto Llegó el invierno Amigos Hay que abrigarse Bien Para no coger Un resfriado ¡Tú gooooy! No esperaba esto Navidades En Hogwarts Es normal Que esté tan ilusionado 4 de 14 Nos faltan 10 misiones principales Para acabar La aventura Muy bien Muy bien Muy bien A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos que mirar Mis Vamos a esperar A que nos dé Misión principal Primero Cuando tú quieras Popi Nuestra querida Popi ¿Ya está? ¿Nadie me va A escribir Más nada? Nadie me va A felicitar La feliz Navidad Nadie Nadie me va A decir Feliz Navidad Qué triste Al ojo Mora ¡Ey! Me está hablando La profesora Howing Atentos Leed Ah Guay Me imagino Que es el próximo Que Que Descubriremos A Lotus Las siguientes pruebas Supongo que Desbloquearemos Al chico ese Bueno Ya que estamos aquí Vamos a poner monedas Que no sé cuántas tengo Pero Otra insignia Para el cofre De la casa Bueno Tenemos Como la mitad No está mal Supongo Para no buscar Conseguirlas Todas Tengo un par De ellas Muy bien Pues Nos han dado Una misión secundaria Si Una misión secundaria Y una tarea Una tarea Para aprender Un nuevo hechizo Consigue un Dirical Con el Trincazaco ¡Ah! ¡Philiput! Eso no es lo que tengo ¿No? O sea Capturamos a A un Articuno Shiny Y no era un Dirical De esto Un Dirical Vale Después El sapo Morado No hemos visto Ninguno Ok No hemos visto Ninguno Vale Vale Muy bien Pues Yo creo Que voy a hacer La misión Extraño Ah Esta Esta Un elfo Domestico En apuros Entonces ¿Dónde está La misión De ¿Dónde está La misión De Poppy? ¿Dónde está Poppy? ¿Dónde está La misión De Poppy? Gente Gente Ah Es una misión Principal Poppy Es la misión Principal Poppy Todos queremos Ah Poppy 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 Pero tengo que Misión Secundaria Señores Así que Un elfo Doméstico En apuros Vuelve con Pene A ver ¿Dónde está Pene? Pene 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 ¿Dónde está Pene? Pene Está aquí Está aquí Torre de Astronomía Aula de Encantamientos Artes Oscuras Artes Oscuras Profesor tal Transformación Transformación Yo no veo No veo Eh Yo A ver Yo no lo veo Salas secretas Ah Salas secretas Salas de los monestres Salas de los monestres Mierda Me acaba de dar un ataque De tos Dios Que me muero Hablamos con Pene Ahora Pero primero Vamos a liberar Vamos a liberar A nuestra Nueva criatura Nuevas En plural Nuevas Nuevas Vale Vamos a añadir A Highwing Vamos a añadir Al que capturé Un sepulcría De estos Vale El límite De espacio Alcanzado ¿Cómo que espacio Alcanzado? El límite ¿Qué? Espera ¿Cómo que 4? ¿4? Pensaba que eran 12 Pensaba que eran 12 Pero son 4 Fijaos Ah Bueno Este lado Este lado De aquí No me jodas En serio Guen Sucio ¿Qué es...? Op Ductas ¿Qué es...? ¿Qué es? ¿Qué es...? Ductas ¿Qué es...? Vi A ver. A ver, yo es que no quiero vender a los animales. O sea, el chiste de esto es tenerlos, no venderlos. Y aquí te pone venderlos. Yo no quiero venderlos. No. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a coger las plumas de este que ya está para coger. Las plumas. Nos llevamos muy bien con Highway, evidentemente. Y aquí estamos. Vamos a tratar bien a nuestros enanos. Ronronea. Mira que ese loso se pone aquí Highway. Que no te comas al Pidgey. Que no te comas al Pidgey. Desgraciado. Mira, así podemos hacer dos cosas a la vez. Madre mía, si es que les encanta estar conmigo. No, no, tú no, tú no, tú no. Bueno, supongo que, yo que sé, haciendo misiones de pene. Se desbloqueará... No lo sé. Identificamos. ¡Nio! Espérate tú, que son tantas cosas que me tengo que poner. Unos guantes mejores. Me los puedo dejar así. Bufanda... No, sí, no. Pues oye, tampoco me cae tan mal. Es roja. Es roja. Pues ya está. 58. Seguramente sea la mejor, ¿verdad? 61. ¡Surpresa! Vamos a cambiarle la tonalidad. No, no, no. Que estamos en invierno. Tápate bien, ¿eh? Tápate bien. Que nos da algo, ¿eh? Vale. Pues ya. Vale, vamos a hablar con señor Pene. Hola, Dick. La profesora Weasley dijo que querías hablarme más del telar. Ah, saludos. Sí, en cuanto a eso, Dick ha pensado algo... Oh, parece que la sala cree que necesitas más espacio para los animales. ¡Oh! Dick ha tenido una idea. Dick sabe cómo puedes probar la prenda que mejoraste en el telar encantado. Y, mientras lo haces, quizá puedas ayudar a un viejo amigo. ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico llamado Tops se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts. El amo de Tops no le permite salir de la cueva y Dick sabe que está infestada de arañas. Eso suena horrible. Así es. Hace tiempo que Dick no sabe nada de su amigo. Como la prenda que dejiste en el telar tiene un encantamiento que podría ser útil, Dick ha pensado que podrías probarlo y, mientras, averiguar algo sobre Tops. Me parece bien. Lo entiendo. Si puedo regalarle un calcetín, te lo regalo. Por favor, cuéntale a Dick lo que averigües sobre su viejo amigo. Misión de bloquear y tal y que cual. Vale, vamos a entrar aquí. Me imagino que el libro de hechizos es para aprender el resto de hechizos. Sacamos a este, sacamos a este y sacamos a este. Bien. Espérate, ¿tenemos dos iguales? No, son distintos. Este es un Trestal y este es un Sepulcría. Adai, por el amor de Dios. ¿Cómo no sabes eso, Adai? Por favor. Por favor, Adai. Dios mío. Oye, pero este... Espérate, este sí que podría ponerlo... Este lo voy a quitar de aquí. Porque no... Aquí está mal, ¿eh? Aquí está mal, ¿eh? Bro, lo siento, pero vas a desaparecer. Creo. O sea, vas a desaparecer. Eso te lo digo ya. Pero vamos, que lo puedo poner aquí, debajo, ¿vale? Porque aunque ya tenemos cuatro especies, se pueden poner varios animales de la misma especie. O sea, dos. Uno macho y una hembra, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos... O sea, yo creo que estos son los mismos. Aunque pongan... O a lo mejor son distintos. No, efectivamente son... Son de la misma. Es que, a ver, yo los veía iguales, pero... Yo qué sé. Mira qué bonito, mira qué bonito. Ahí en la pancita, en la pancita. Vale. Pues nada, vamos a encontrar la cueva, ¿no? Al norte era de Hogwarts. Al sur. No me acuerdo. Sigamos el mapa. Es más fácil. Vale, es por aquí. Bien, bien. Supongo que puedo... ¿También voy a transportarme aquí? Ya vamos a otra vez. Oh, ¡sugoy! ¡Sugoy, sugoy, 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 sugoy! Ah, wait, wait, wait. Loco, a ver, ¿cuándo nos hablan para mejorar la escoba, no? Ese tiempo creo que no nos dan una misión de esas. Esta tiene que ser la cueva de Tops. Creo que debería entrar. ¡Joder! Ya veo arañas, tío. Y sí. Te lo dejan muy, pero que muy claro. ¡Lumos! Ah, vale. Que hay que cargar. Yo entrando ahí con mi varita estoy ilusionado. Bueno, gente, si hay alguien aquí que le dé fobia a las arañas, pues, bueno... Y dos a hacer un colacao o algo. ¡Lumos! El amo de Tops es odioso. ¿Tops? ¿Tops? Me manda Dick. ¿Estás aquí? Nivel 23. ¡Ni una mierda! ¡No! Como me dio... Una polla si está... No importa. Ya está. Tendrá un nivel más que yo, pero vamos, que... Por nada. Por poquito. Ah, mierda. ¡Eh! ¡Confrindo! ¡Una bufanda peor que la mía! ¡Lumos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Lo visteis? ¿Aquí? ¡Coño! ¡Confrindo! No estaba loco, joder. Había visto algo. ¡Lumos! Parece que Tops estuvo aquí hace tiempo. Se me asegura que se ha adentrado en la cueva. ¡Wow! Vale, ya está. Todas muertas. ¡Confrindo! ¡Acción! ¡Es pelear! ¡Legioso! ¡Confrindo! ¡Woohoo! ¡Acción! ¡No, boludo! ¡Aquíselo! ¡Ahí, bien! ¡Eso, eh! ¡Venga, no está mal, no está mal! ¡Confrindo! Vale. Así evitamos que nazcan las arañas chiquiticas. ¡Las reventamos! ¡Cuál! Oh, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¡Uf! Esto... Mira, yo no tengo aragnofobia, pero... ¡Joder! Si una araña de ese tamaño pasa al lado de mí... En esta situación, ¿estás ahí en una cueva agachado que no cabes casi ni tú? ¡Uf! ¡Madre mía! Automáticamente... Te conviertes... En... Aragnofóbico. ¡La hostia! ¡Qué grande! ¡Azio! ¡Hala! ¡Legioso! ¡Azio! ¡Confrindo! ¡Legioso! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Eso no ha sonado muy tranquilizador. ¡Confrindo! Me encanta. Mi solución para todo es reventarlo. Y ya está. O sea... No me lo pienso. Puedo empujarlo. Puedo atraerlo. Yo lo reviento. ¡Coño! ¡Ojo que es rojo, eh! ¡Acromantula tulumbulula! ¡Cuidado! ¡Confrido! ¡Azio! ¡Qué hostia! Sabía que me podía tirar eso. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Confrindo! ¡No me deja! ¡Azio! ¡Confrindo! No me deja, no, no, no. Quiero hacerle la ulti al bicho grande, pero no me deja. ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Azio! ¡Confrindo! ¡Este fuego! ¡Cuidado! ¡Procebo! ¡Espais! La verdad es que el combate mola. Bueno, todos los combates molan. O sea, no vamos a engañar. Todos molan. ¡Cuidado que caen estas mierdas! ¡No protejáis al... ¡Veo este! ¡No! ¡No, gilip! ¡Arriba el tipo fuego! ¡Wow! Pues... Está potente ahí el combate, ¿eh? ¡Confrindo! Mejor no ir a Australia, entonces. ¡Está aquí! ¡Está muerto! Si encuentra el cadáver de Tops, es que la araña ha podido con él. Tops le ha fallado y merece un castigo. Tops se siente débil. Tiene sueño. Tops debe... ¡Pobre Tops! Lo dejaron aquí solo con las arañas. ¡Avada Kedabra! Voy a prender a vada Kedabra para matar a esta mala gente. ¡Cago en la madre de tus pariotos! ¡Joder! ¡Pobre Tops! No lo conocíamos, pero... La buena gente. A ver, necesitamos... No. Compartimos el dolor. Esa mesa me resulta familiar. Parece que he vuelto a la entrada de la cueva. Sí. Hemos vuelto a la entrada de la cueva. Vamos a darle la mala noticia a nuestro querido pene. Joder, tío. Eso no se hace. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Coño! ¡Cojones! ¿Vais a tocar las narices? Sepáis que no estoy yo para que me toquen las narices ahora, eh. Pero, Gili... ¡Es periódico! Vale, ya está. Bueno, nos vamos a teletransportar. Nos vamos a... A ver... ¿Aquí? Ah, no, no. Esa es la misión principal. Ya hacía yo. ¿Qué cojones? Vale. Estará en la sala de los menesteres, ¿no? No. Yo pruebo, a ver. Sí, está aquí, efectivamente. Ya he vuelto de la cueva, Dick. Espléndido. Dick esperaba que le diese recuerdos a Tops. Siento decirte esto, Dick. Pero Tops ha fallecido. Parece que no logró evitar a las arañas. ¡Oh, cielos! Era lo que Dick tenía, solo, en esa cueva, tanto tiempo. Pobre Tops. Dick y Tops tenían un amo en común. Cuando este murió, nos separaron. Dick siempre deseó que a Tops lo destinasen también a Hogwarts. Dick tiene suerte de servir a brujas y magos tan amables como tú. Dick extrañaba a su queridísimo amigo. Y brindará por él con el corazón apesadumbrado. Un like por Tops. Siento mucho lo de tu amigo, Dick. Gracias. Eres muy amable. Dick necesita tiempo para asimilarlo, si te parece bien. Misión secundaria completada. Subimos al nivel 23. Apenados y doloridos. La verdad. A ver, ¿qué hechizo podemos aprender por aquí? Vale. Con Protego realiza un bloqueo perfecto. Con Protego a un hechizo envía dos proyectiles de vuelta a los enemigos. Es muy bueno. Muy bien, pues campeones. Ya sabéis que por aquí vamos a ir terminando. La próxima misión que vamos a llevar a cabo es misión principal de historia, que viene siendo fuego y maldad. Poppy está esperando en la zona más al norte de Hogwarts. Escoba arriba, escoba abajo. Espero que os lo hayáis pasado bien, porque ya sabéis que al fin y al cabo eso es lo importante. A pesar de este amargo final. Si os ha gustado, manita arriba. Os dejaré un botoncito para que os suscribáis aquí de arriba. También un vídeo por si queréis seguir viendo algún vídeo más del canal. Y yo intentaré hacer otro directo ya dentro de un par de horas, ¿vale? Dentro de un par de horitas buenas. Os da tiempo de bañaros, comer y de todo, ¿vale? Os da tiempo de todo, señor. No os preocupéis. A lo mejor lo terminaremos en directo. Quizás no, porque faltan bastantes misiones principales. Pero, bueno, nos quedaremos cerca del final, probablemente. Que paséis una buena tarde. Adiós. Adiós.